Muy buenas noches, estimados colegas, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como pueden ver, lo que vamos a iniciar es trabajando con Quisis. ¿Ya? Quisis, como bien dice aquí, es una web, en realidad, es una plataforma, ¿No? Web. Cuando nos dicen web, significa que nosotros lo único que necesitamos para acceder a esta herramienta es un navegador. ¿Ya? Quisis es una web, claro, entonces necesitamos un navegador para ingresar. ¿Qué navegador? Puede ser Mozilla, puede ser Microsoft Edge, puede ser el Google Chrome, puede ser Safari, que algunos utilizan y todo, ¿No? ¿Qué nos va a permitir hacer Quisis? Quisis nos va a permitir crear cuestionarios en línea, ¿No? Ya va a permitirnos hacer cuestionarios en línea, que es nuestro objetivo de esta semana. Entonces, cuando yo quiero entrar a Quisis, ¿Ya? Simplemente en mi buscador pondría Quisis, así a secas, Quisis, ¿No? Ya, Quisis, pulsamos un Enter, y la idea de los resultados que debo obtener, ya básicamente deben ser entre ellos, la página principal de Quisis, ¿Ve? Entonces, nuestra búsqueda es con la palabrita Quisis, si por ahí nos hemos olvidado su dirección. Ya, ahí está. Entonces, la primera, el primer ítem que tenemos de resultado, ¿No? Sería al lugar donde tendríamos que ir. ¿Estamos? Muy bien. Ok, sería la primera opción, pero si tú te acuerdas también su dirección, básicamente, en forma directa, entraríamos a Quisis.com. Mira, mira, es doble Z al final, ¿No? De Quisis. Quisis. Ya, la Z. Ok. Ponemos Quisis.com, ¿Ya? Y pulsamos Enter, ¿No? Para llegar al lugar que debemos llegar. Creo que yo estaba con una cuenta por acá. Ya, vamos a cambiar de cuenta entonces. A ver, voy a iniciar de cero. Totalmente de cero debo iniciar, ¿Ya? Ok. Cierra la puerta. Ya, listo. Entonces, básicamente, a ver, acá voy a cerrar la sesión. Para iniciar desde cero. Ok. Entonces, nuevamente, yo pondría Quisis.com, Enter, y estoy ingresando a esta herramienta. Ok. Como pueden ver, Quisis nos dice para trabajar, para teachers, ¿No? Escuelas, ya podemos traducir a español, como ustedes ya lo saben, y dice, ¿No? Quisis para para el trabajo, para profesores, para escuelas y distritos. Esta es nueva, ¿No? La plataforma de participación cien por ciento. Encuentre y cree cuestionarios gamificados y lecciones interactivas gratuitas para involucrar a cualquier alumno. Muy bien. Tenemos por acá la posibilidad de empezar, iniciar sesión, si ya tenemos cuenta, o inscribirnos también, ¿No? Ya, entonces, ahí tenemos, digamos, las características de Quisis, que por allí nos indica que no solamente podemos utilizarlo, pues, en el ámbito educativo, sino también en el ámbito empresarial, ¿Ya? Entonces, me voy con inscribirse, a ver, a ver, no lo han visto, creo, lo hice muy rápido, me voy aquí a inscribirse, ¿Ya? O al sign up en traducido, dice inscribirse, ¿Estamos? Allí le hacemos un clic, ¿Ya? En esta partecita, ¿Estamos? Hacemos un clic en este botón, entonces. Perfecto, hacemos clic allí y nos va a pedir nuestros datos, ¿No? Yo voy a registrarme con Google, ¿Ya? Voy a usar una cuenta nueva que tengo en Google para iniciar sesión con ustedes. Entonces, ustedes también sugerencia, de repente, que inicien con su cuenta de Google, ¿No? También lo pueden hacer con su cuenta de Microsoft. Profesor, ¿Cuál es mi cuenta de Microsoft? Porque yo sé que mi cuenta de Google es mi Gmail, ¿No? Mi cuenta de Microsoft, ¿Cuál es? Ese es tu Outlook o tu Hotmail, ¿No? Cualquiera de ellos. Entonces, ah, profe, la mayoría estoy usando con Google. Ah, ya, la mayoría de herramientas nos están permitiendo vincularnos con nuestra cuenta Google, entonces podemos aprovechar ello. Hacemos clic entonces en continuar con Google y ya me está pidiendo con qué cuenta, me dice, ¿No? ¿Con cuál de tus cuentas? Ya, yo voy a iniciar, a ver, con esta, ¿Ya? Mi cuenta que es temporal, en este caso es Oscar.panel.2023.gmail.com, allí, con esa cuenta voy a ingresar. Tú define también tu cuenta con la cual vas a ingresar, ¿Estamos? Entonces, ahí te está pidiendo la contraseña, tú pones allí tu contraseña, ¿Estamos? Y listo. Siguiente. Ya está cargando, muy bien, a ver, si todos estamos yendo bien, todos estamos yendo bien, por favor, por si acaso voy a compartir la dirección de Quisis, si alguno recién, por su interconectividad y todo eso, ha tenido algún conveniente, ¿Ya? Entonces, le estoy compartiendo la dirección directa de Quisis, la idea es que ya estemos aquí, ¿Ya? Ok, hemos entrado entonces, en resumen, hemos ingresado a la página de esa dirección, que nos ha brindado esa dirección, le hemos dicho sign up o inscribirse y le hemos definido que nos vamos a inscribir con nuestra cuenta de Gmail o de Google, hemos ingresado la cuenta y la contraseña y ya estamos en esta pantallita, ¿Ok? Ya, listo, entonces eso es el resumen, ¿No? Ya, ahora, ¿Cómo estás utilizando o usando Quisis? Me dice, yo le diría en la escuela, está cito, ¿No? En una empresa o uso personal también podríamos definir, ¿No? Yo le puedo decir en la escuela, ¿Ya? En la escuela, ¿Soy un qué? Soy un teacher, soy un student, soy un teacher, ya listo, soy un profesor, y ya se está cargando y me dice, bienvenido Oscar, inclusive me está mostrando un corazoncito, ¿No? De bienvenida. Ya estoy en el, en lo que se llama, fíjate acá arriba, el área administrativa de mi Quisis, ¿Ve? Dice Quisis, slash, admin, ah, ya estoy en mi área administrativa, ya ingresé, ya ingresé a Quisis, ¿No? Muy bien, y de repente quienes están llegando, quienes están llegando dirán, ¿Y a dónde han ingresado? ¿Cómo voy a ingresar yo? Y todo ese tipo de cosas, ¿No? Entonces, yo les voy a enviar nuevamente el enlace para que puedan ingresar, yo voy a ingresar rápidamente desde una ventana de incógnito, a ver, para los que han llegado, de frente, nos ingresamos a Quisis, ¿Ya? Usamos un enter, estando en Quisis, en la página Quisis, que les estoy compartiendo por el chat, vuelvo a compartir por el chat esa página, ingresamos, y de frente, mis estimados amigos, nos vamos a sign up, para los que están llegando, los que están llegando, ya, nos vamos a sign up, buenas noches, entonces, en sign up, hacemos un clic, y por acá nos va a pedir con qué cuenta nos vamos a vincular, le decimos con Google, con Google, y me va a pedir con qué cuenta de Google, ¿No? Entonces, yo le completo mi cuenta de Google, siguiente, me va a pedir mi contraseña, le pongo la contraseña, ¿Cierto? Siguiente, ingreso, estamos, y la idea básica es que me va a decir, ¿Cómo vas a usar Quisis? En la escuela, le decimos estácito, que eres un profesor, estácito. Ese es el procedimiento resumido que hemos hecho para llegar a donde estamos ya ahora, ¿Ve? Aquí estamos. Ok, cuando ya hayas llegado a Quisis, Quisis, básicamente te digo, esta es tu área administrativa, esta es tu área administrativa, lo dice claramente ahí arriba, ve, estás en el admin, admin, ¿No? Diminutivo de administrativo, administrator, que indicaría que estás en tu área administrativa, que tú eres el administrador de esta cuenta. Ok, listo, me confirman si están en esta ventanita, en esta pantallita, en este entorno, en esta interfase. ¿Qué me dicen? A ver, me confirman, me confirman, ya están por aquí, o se han quedado, de repente el profe llegó a la luna, y los alumnos se han quedado en la tierra, ¿No? Ya, Ivoncito, perfecto, Guayra, Marta, alright, chévere, chévere. Ya, ok, Martita, chévere, chévere, ¿Quién más? A ver, los demás, ¿Qué me dicen? Ya llegaron ahí, estamos en esta pantalla, en esta ventanita, en este entorno, en esta interfase. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver, no me quieren hablar, creo los demás, están en proceso de entrada, de repente, avisen, den una señal, confirmado, sí, perfecto, Daisy también, ya llegó, ya llegó, claro, perfecto, mis estimados amigos, qué gusto, qué gusto, que todos estén confirmando que ya llegaron. Quien está llegando recién, me dice, ¿Dónde están? Estamos en Quizzis, estoy compartiendo la dirección de Quizzis, ya, ingresen allí y generen la cuenta, de preferencia con su correo del Gmail, del Google, ya, aquí estamos entonces. Si por alguna razón, si por alguna razón no tienes la pantallita esta, digamos, traducida, tú lo puedes hacer, ¿No? Ya sabes, un clic derecho y traducir a español, traducir a español, ya saben, ¿No? Ok, perfecto, Susanita, chévere, chévere, chido, por si acaso, yo lo repito, porque alguna vez me dicen, en la otra página, si se traducía haciendo el clic derecho y traducir, aquí también puedo hacerlo, claro, en todas las páginas podemos hacer eso, ¿No? Perfecto, Cecilia, perfecto. Right, entonces, confirmaron la mayoría, aunque no todos, que ya están en esta pantalla, ¿Ya? Ok. En esta pantallita, nosotros vamos a tener, digamos, básicamente algunos elementos, ¿Ya? Ok, Elizabeth, perfecto, perfecto, sí, por la señal a veces se pone pésima la señal, ¿No? Ya, entonces, fíjate, lo que debemos lograr es un welcome, un bienvenido y tu nombre, ¿No? Ya, básicamente tenemos este entorno en el cual, fíjate, tenemos por acá, ¿No? Si yo quiero cambiarme a una cuenta de pago, podría cambiarme acá, pero el día de hoy no vamos a buscar eso, ya lo buscarán algún día, como dice mi amigo, la idea básica es que la primera opción que tenemos es crear, para crear, ¿No? Voy a crear mis actividades, ah, ya, ese es para nosotros, ¿Ya? El otro es para explorar, para explorar, trabajos, trabajos de otros colegas, mi biblioteca va a contener todos los trabajos que vayamos haciendo, las actividades que vamos a ir generando, entonces, repito, cuando yo quiera crear una actividad, lo voy a crear con este botoncito, crear, estás, cuando yo quiera recuperar los trabajos de otros colegas, aquí están los trabajos de otros colegas, ¿Ya? En explorar, ¿Estamos? Ya, de otros. Cuando yo quiera ver lo que hice yo, mi biblioteca, aquí están mis trabajos, ¿Ya? Aquí están mis trabajos, míos, míos de mí, como decía mi amigo, ¿Ya? Estamos, informes, cuando yo aplico mis exámenes, mis cuestionarios, a mis alumnos, aquí están los resultados de los, digamos, de los cuestionarios, los resultados están acá, ¿Ya? Ok, entonces, básicamente, aquí, si generamos clases, bueno, eso es por el ámbito de las lecciones, pero nuestro objetivo el día de hoy es crear cuestionarios, ¿No? Y bueno, aquí algunos aspectos de configuración, que por lo básico, vamos a trabajar, ¿No? Con lo que está configurado por defecto, y cuando se requiere hacer algún ajuste, lo hacemos. Ok, entonces, fíjense, ve, directo, directo, nos iríamos a crear, a crear, ¿Ya? A crear. Ok, hacemos clic en crear, entonces. ¿Qué opciones tenemos al momento de crear? Fíjate, lo primero dice cuestionario. Ya, lo primero dice cuestionario, ¿Ya? Ahora, lo segundo dice lección. Lección significa, pues, que voy a crear algo así como mis diapositivas para mi clase, ¿No? Ya, este es un complemento como para que manejes primera etapa, de repente, tu lección y segunda etapa, tu cuestionario, ¿Ya? Ok, entremos a cuestionario ahorita, cuestionario, todos entramos a cuestionario, elegido cuestionario, ¿Ya? A ver, todos vamos a la opción cuestionario. En primer lugar me dice, vas a crear un cuestionario, vas a crear un quiz, ¿No? Estamos, vas a crear un quiz, me está pidiendo el nombre de ese cuestionario, de ese examen, ¿Ya? Entonces, tenemos por aquí, en primer lugar, por ejemplo, que ponerle un nombre a este cuestionario, ¿Ya? Yo voy a ponerle, por ejemplo, ya, a ver, vamos a ponerle un nombre a este cuestionario, en este caso, yo podría llamarle, por ejemplo, sistemas operativos, ¿Ya? Sistemas operativos, listo, ¿Ok? ¿De qué ámbito, de qué tema es? Allá es de computadoras, ¿Ve? Si no encuentras el tuyo, puedes pedir más, puedes pedir más, y por acá puedes de repente elegir la especialidad, puede ser educación también, ¿No? Miren, puedo elegir dos ámbitos, computadoras y educación, y si no encuentras el tuyo, le pones otro nada más, other, ¿No? Otro, ¿Ya? Ok, tienes ya los dos, entonces le digo next, no necesariamente dos, ¿Ah? Me, me, me corrijo acá, puedes tener uno nada más, puedes elegir un área, ¿No? En el cual está relacionado, de repente es física, de repente es química, es matemática, es historia, tienes para elegir ahí, ¿No? ¿Ya? Y como digo, si no lo encuentras, en otro, otro, other, ¿Ya? Ok, yo por la característica y por la ocasión, he marcado computadoras y el ámbito de educación, ¿Ve? Siguiente, next, ya, entonces en esta ventanita no olvidar, le he puesto un título, he elegido de qué área es y next, next, ya, ahí está, ¿Ve? Y ya estoy listo para hacer mi primer cuestionario, ¿Ya? Mi primer cuestionario. Lo primero que podríamos hacer aquí es poner una imagen para nuestro cuestionario, acá tendría que ir la imagen, no lo tenemos, ¿Ve? Entonces dice, haga clic aquí para subir una imagen para el quiz, para el cuestionario, ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí un clic para subir una imagen para el cuestionario, ¿No? Ya, perfecto, entonces le hacemos un clic aquí, ¿Ya? Y podemos elegir un, una imagen desde nuestra PC, ¿Ya? Aquí, netamente, si hago clic aquí, voy a elegir desde mi PC, desde mi PC, ¿Ya? Pero si hago clic por acá o si uso este cuadro, voy a buscar desde internet, desde internet. Si yo tengo una imagen preparado, es indudable que lo vamos a hacer de nuestra PC, ¿No? Desde mi PC. Pero si, por ejemplo, ahorita quisiera indicar, si hay algo en el Inter referido a mí, a mi cuestionario, puedo buscarlo. De repente por aquí, como es sistemas operativos, mi tema, yo puedo buscar Windows, ¿No? Lo busco, a ver si encuentro. Mira, estoy buscando Windows y qué lindo, he encontrado muchos temas relacionados a Windows, ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces, tú estás buscando de repente ciencias naturales, ciencias naturales, también ahí está, ¿No? Buscas y puedes encontrar temas referidos a ciencias naturales. Entonces, tú tienes dos posibilidades acá, cuando vas a ingresar la imagen de tu examen. Si tú ya preparaste tu imagen, ya preparaste la imagen, ¿Ya? Si ya la has preparado, haces clic aquí en, en este ícono, y desde tu PC, desde tu computador, puedes elegir una imagen, cualquiera de las imágenes, ¿Ya? Si ya lo tienes preparado, es indudable que tienes que elegir desde acá, pero si no, puedes buscar desde aquí, ¿No? De repente hay algo sobre sistemas operativos, como en mi caso, puedo buscarlo, ¿No? Estamos, sistemas operativos, y allí me aparecen varios sistemas operativos, ¿Ve? Puedo elegir de repente este de acá, ¿Ve? Qué lindo. Ah, perfecto, y le digo insertar. Y ya elegí una imagen desde el internet. Profesor, elegí una imagen, pero no me gusta, ¿Qué hago para cambiarlo? Aquí tienes para quitarlo, ¿Ve? Tienes el, en la papelera, como dicen, el tacho de la basura, allí está, lo puedes quitar. No, no me gusta, como decía mi amigo, no me gusta esto allá, entonces lo quitamos. Y puedo elegir otro desde mi PC, o puedo buscar otro desde el internet, poniendo el criterio de búsqueda, el criterio de búsqueda, ¿Ya? Ok, entonces yo puedo elegir otro, otro por aquí, uno que esté más chévere, y digamos que elijo este. Ya, listo. Una vez elegida la imagen, le digo insertar, ¿Ya? No me olvido de hacer clic en insertar, porque a veces puedo elegir y digo, ¿Ahora qué hago? No, hay que insertar, ya. Clic en insertar, y ya se está poniendo allí, ¿Ve? Ahora, aquí mismo yo debo indicar en qué idioma va a estar mi examen. Está en inglés o está en spanish, en spanish, ¿No? ¿Ya? Salvo que algunos de ustedes vayan a hacer su examen en inglés, que también es permisivo. no del curso de inglés, sino a su curso, sus preguntas en inglés, ¿No? En su curso que lleva, ¿Ya? Seleccionar el nivel. En este caso, por ejemplo, mi examen es para el tercero, ya. Puedo seleccionar el tercero, ¿Ya? Ahora, básicamente, mis estimados colegas, voy a pasar esto arriba, básicamente, puedo tener dos ámbitos, ¿Ve? Eh, ¿Cómo va a estar mi examen? Público, visible para todo el mundo, o en su defecto privado, visible solo para mí. Pero, ¿Qué situación real tendría, o sea, qué de lógico tendría que yo haga mi examen para verlo solo yo, ¿No? Salvo que sea temporalmente, ¿Cierto? De preferencia, en público, para que lo vea todo el mundo. Y grabamos, grabamos, ¿Ya? Entonces, aquí, hemos definido, ¿Cuál va a ser mi imagen? Que el idioma es español, es el tercer grado, que va a ser público, y guardamos, clic en guardar. Ya quedó, ¿Eh? Qué lindo, ya quedó mi imagen de mi cuestionario. Listo, ya lo tenemos entonces, ¿Ok? Perfecto. Ahora, por acá, por ejemplo, estamos viendo el tiempo por defecto que va a tener cada pregunta, treinta segundos, dice. Tú puedes cambiar, ¿No? Que cada pregunta, de repente, por defecto, dure veinte, treinta, cuarenta y cinco, depende de ti. Y cada pregunta, digamos, puede variar, pues, ¿No? Alguien decía, ¿Por qué le pones veinte segundos? No, pues, que tiene que ser respuesta rápida. Pero ahí, eh, la otra persona dice, pero, tú sabes que tus estudiantes tienen muchos problemas de accesibilidad, ¿No? Y si tienen muchos problemas de accesibilidad, ¿Ya? ¿Por qué le pones pocos segundos? ¿Estamos? Entonces, la idea básica es que, eh, digamos así, eh, el tiempo, tú lo miras de acuerdo a la realidad que tienes con tus estudiantes, ¿No? ¿No? Ok. Eh, la puntuación es, digamos, con el tiempo que va pasando, va disminuyendo el puntaje, ¿No? ¿No? Guaira. Entonces, más se demoran, más, digamos, va descontando la posibilidad de puntajes. En el celular tienes que entrar a, a la dirección que les había compartido, ¿No? Igual en el cuises.com, entra con tu navegador e ingresa. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí ya hemos terminado, por decir, la primera etapa, ¿Ya? La primera parte donde hemos definido lo que sería la imagen, que mi examen va a ser público en español, ¿No? O en castellano, que va a ser para el tercer grado, del ámbito de computadores y educación, ¿Estamos? Y que, por defecto, todas las preguntas pueden estar en treinta, ya tú defines, o cuarenta y cinco segundos. Ya lo vamos a dejar en treinta, nada más por defecto, pero usted puede cambiarlo. Ok. Ahora, una vez que le puse ya la presentación a mi examen, voy a definir mis preguntas, mis preguntas. ¿Cuáles vamos a utilizar? Las que vamos a utilizar para preguntas son opción múltiple, ¿Estamos? Ya, llenar el blanco, ¿Estamos? Y pregunta abierta, ¿Ya? Ok. La diapositiva, no. ¿Por qué? Porque esta va a servirte para crear la lección. Este es para examen, ¿No? Para el cuestionario, vamos a llamarle así, cuestionario, ¿Ya? Este es para cuestionario, cuestionario, cuestionario. Esta sería para la lección en sí, para la, para la sesión, ¿No? Este es para crear la lección, como que hicieras tus diapositivas en el PowerPoint, similar, ¿Ya? Y esta para hacer encuestas, ¿No? Entonces, básicamente preguntas serían las que he marcado con C, ¿Ok? Entonces, empezamos con opción múltiple, por ejemplo, ¿Ya? Opción múltiple, vamos a poner una preguntita, ¿Ya? Todos en opción múltiple, a ver que me dicen por acá. Ah, debe estar, como es la pantalla pequeñita, abajo, hay que desplazar un poco hacia abajo, ¿No? Ya, de hecho, en la pantalla pequeña es una redistribución de, de cada elemento dentro de la pantallita. ¿Ya? Ok, entonces, estamos en la primera pregunta. A ver, la primera pregunta, ya, estamos listos acá. Fíjense, si vemos todo el ámbito de la primera pregunta, hemos elegido opción múltiple, que también está posible cambiar. Puedes cambiarlo, ¿Eh? Ya, una, puedes incluir imagen, estamos, ya, puedes escribir tu pregunta por acá, puedes poner tus opciones por acá, ¿Ve? Ok, entonces, voy a poner mi primera pregunta, ¿Ya? Entonces, yo pondría el sistema operativo, tú pon tu pregunta también, de opción múltiple, ¿Ya? De, digamos, el sistema operativo de celulares, por ejemplo, de celulares, es, ya, aunque puede ser media ambigua, ya, le voy a poner, por ejemplo, Windows. Puede ser Android, Android. Puede ser OS2, o puede ser Mac OS. Listo, entonces, mira, ¿Ve? Si necesito poner una opción más, le agrego aquí en el signo más que tengo a este lado, ahí está el signo más, ¿Ve? Entonces, le hago clic allí y tengo una opción más, ¿No? Yo podría poner por aquí, digamos, IBM OS, ya, listo, otra opción, por ejemplo. Ok, entonces, mira, ¿Eh? Estoy preguntando, el sistema operativo de celulares es, ¿Cuál es? Ya, digamos, ¿No? En este caso es Android. Ok, entonces, de todas las opciones que has puesto, le marcas aquí, la palomita, el check, ya, esta se va a marcar, como bien dice acá, como la respuesta correcta. Clic. Entonces, el sistema va a valorar la respuesta del que marca con Android su respuesta, el que marca Windows, OS2, Mac OS y BMOS, cero, ¿No? Solo le va a considerar el puntaje a quien marca Android. Y acá también, ¿No? Como le damos 30 segundos, no es lo mismo que respondas primerito que al último, ¿No? Entonces, le va quitando, restando puntaje según vas demorando. Ok, entonces, ya tengo mi primera pregunta, ¿Eh? Ya tengo mi primera pregunta. Ok. Yo no les indico, por ejemplo, les digo que imagen, si puedes cargar, pero audio, video, básicamente hay que pagar, ¿Eh? Ya, de repente alguien se interesa, dice, ¿Y el audio, puedo incluir audio? No, hay que pagar, hay que hacer un upgrade. Upgrade es una actualización al super usuario, ¿No? En este caso pagando. En video también dice upgrade to super, ¿No? Entonces, acá, imagen, si me permitiría cargar, ¿No? Yo podría cargar cualquier imagen para acompañar a esta preguntita. Por ejemplo, un celular, podría incluir un celular, a ver, voy a buscar un celular, como estoy preguntando, sistema operativo para celulares, voy a buscar un celular, ahí está, puedo poner este de acá, ¿No? Este está más chido, ahí está, este está más chido, entonces le pongo esta imagen, ah, no es una imagen válida, qué lindo muchachito, a ver, esta, ya, ya va, ya va, ahí está, ¿Ve? Entonces, ¿Qué va a pasar? Que cuando me pregunte, el sistema operativo de celulares es, ¿No? Ya, entonces yo tendría ahí la, la opción. En todo caso, podría incluso mejorar mi pregunta, ¿No? Yo le podría poner, ¿Cuál es el sistema operativo de celulares? Por ejemplo, ¿No? Porque va a elegir, sí o no, sí o no, sí o no, ¿Cuál es el sistema, el sistema operativo de celulares o para celulares? Para celulares, ahí está, ¿Ve? ¿Cuál? Claro, estaría mejor, ¿No? ¿Cuál? Windows, Android, OS2, Mac OS y BMOS. Aquí tú tienes la posibilidad, si hubiera más de una respuesta, aquí podrías indicarlo, aquí podrías indicarlo, ya, aquí podrías indicarlo. Si quisieran más tiempo o menos tiempo, aquí también puedes indicar. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, una vez que has definido, por ejemplo, le voy a definir 45 segundos, le cambio, por decir, ya lo puedo guardar. Pero en este caso lo voy a dejar en 30 nada más, para que no nos demoremos mucho al momento de hacer nuestra simulación, ¿Ya? Terminada nuestra primera pregunta, lo guardamos. ¿Y cuál es guardar, profesor? Es salvar. Si lo hemos traducido, va a decir salvar. O si no lo hemos traducido, va a decir así como está arribita, ¿Ves? Sabe, sabe. Ya deben saber que el sabe significaría guardar, ¿No? O sea, recuerden esa palabrita, sabe, ¿Ya? Sabe significa guardar también, salvar. Listo, le hacemos clic en salvar. Y ya se guardó mi primera pregunta, mira, 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 ya tengo mi question one, mi question one. Listo. ¿Tú tienes tu question one o no tienes tu question one? A ver, dime, 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 avísame. ¿Ya tienen tu pregunta número uno? ¿Ya lo tienes? Ya, a ver, tres me han dicho algo. Sí, ya tengo mi primera. Ya estoy en la quinta pregunta, creo me han dicho, ¿No? Ya, ya, a ver, suavecito, ya, a lo fonsi. Ya, tenemos entonces la primera pregunta. Mira, ve qué lindo se presenta mi primera pregunta. ¿Cuál es el sistema operativo para celulares? Un celularcito al costado, ¿No? Guarda, Doris, tranquila, pues, Doris. Cuando tú dices eso, los demás también van a estar, van a avanzar más rápido que el propio. Ya, listo. Entonces, miren, ve, ya hemos hecho uso del primer tipo de pregunta, opción múltiple, ¿Ya? Ahora vamos a agregar uno más. ¿Cuál sería? Un fill in the blank, llenar en el blanco, ¿No? O para pregunta abierta. La otra es lección, la otra es encuesta. En estas tres podríamos movernos, ¿Ya? Listo. Entonces, yo le digo llenar un blanco. A ver, vamos a poner una preguntita, llenar en blanco, ¿Ya? Click. Fill in the blank. Ahí está, ¿Ve? Esta opción. Si lo has traducido, diría llenar, ¿No? Blancos, llenar blancos. A ver qué me dicen acá arriba. Está muy bien, está muy bien, perfecto. Maestro. Sí. Una preguntita. Cuando ya hice la la pregunta en opción múltiple, ¿Dónde guardo la pregunta? ¿Dónde? Aquí abajo aparece, mira, ve, aquí abajito este botón no está activo todavía en este caso porque todavía no le he puesto mi pregunta. Si ahorita hago la pregunta, se va a activar aquí salvar, ¿Me entiendes? ¿Ya? Aquí me faltaría poner la respuesta. Ahora sí, mira, ve, ya está activo, ¿Ve? Entonces, una vez que tú terminas tu pregunta, indicando cuál es la respuesta, lo salvas, ¿Ya? Lo guardas. Ahí abajito está. Si no está activo, significa que no lo has puesto todavía cuál es la respuesta correcta. Hay que ponerle el check a la respuesta correcta, ¿Ya? Ahí, ahí, ahí. Ok. Entonces, ahora estamos en fill in the blank, llenar en el blanco. Listo. Entonces, a ver, ¿Qué vamos a llenar en el blanco? A ver, voy a llenar en el blanco, ya. El sistema. Yo, yo hago unas preguntitas básicas con el objetivo de que todos nos entendamos y tú puedes un poco ya extrapolar, cambiar los términos para hacer una pregunta en en tu en tu área, ¿Sí o no? ¿Ya? El sistema operativo de Apple de Apple es, y aquí lo lo dejaría en blanco, ¿Qué debe ser la respuesta? ¿No? La respuesta debe ser Mac OS, ¿Ya? Mac OS. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser la respuesta? Exactamente, contiene, número exacto, es exactamente Mac OS. Así, ¿Ven? Ya. Estamos. Mac OS. Ahí está. Eso, de hecho, ¿No? De repente algo más simple, yo podría poner el sistema operativo de Microsoft es Windows, ¿No? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, lo voy a dejar ahí, el sistema operativo, acá me faltó esa palabrita, de hecho, ah, seguro me estaban criticando, ese profe no lee, ¿No? El sistema operativo de Apple es Mac OS. Listo. Entonces, la respuesta ahí, como está en blanco, debe ser Mac OS, esa es la única respuesta, ¿No? Si pone otra palabra, error. ¿Ya? Entonces, yo podría poner una imagen también, si deseo, si deseo, le puedo acompañar una imagen, ¿No? ¿Ya? Ya, listo. Entonces, como le decía, a ver, mira, acá me ha dejado un minuto de tiempo, tú quieres que sea más rápido, de repente, cuarenta y cinco, treinta segundos, ¿Ya? Cuarenta y cinco segundos lo voy a dejar porque, de hecho, va, va a poner, va a escribir Mac OS. ¿Ya? Listo. Y lo guardo, ¿Ya? Lo guardo. Guardar, salvar. Ya tengo mi segunda pregunta, ¿Ve? Uh, la, la, entonces, el sistema operativo de Apple es Mac OS. Ya, yo estoy viendo esta respuesta, pero mis alumnos no lo van a ver, ¿Sí o no? Nuestros alumnos no lo van a ver, ¿Ya? Ok, ahora, analizando este entorno de dónde están tus preguntas, a este lado, si quieres, por ejemplo, te das cuenta que sistema operativo, lo voy a poner la S y la O en mayúscula, lo puedes editar con edit, ingresas de nuevo y corriges algo, por ejemplo, dices, no, sistema debe ser con S mayúscula y la O de operativo debe ser la O mayúscula, ¿No? Y lo salvas de nuevo, ¿Ya? Ya está corregido, ¿Ve? Ahora, ¿No te gustó esta pregunta? Lo puedes borrar con delete, con el, con la papelera, con la papelera, ¿Ve? Lo puedes borrar. O, si te gustó mucho esta preguntita, la puedes duplicar. Pero duplicar no significa, pues, que vas a mandar la pregunta dos veces, no, 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 si no duplicas para hacer una pequeña variación. Miren, ve, yo voy a duplicar esta preguntita, la hago clic en duplicate this question, ¿No? Clic. Ya lo dupliqué. Mira, hay dos veces, ¿Ve? El sistema operativo de Apple, dos veces, si te has dado cuenta, dice, el sistema operativo de Apple y la respuesta es macOS. Y acá de nuevo está, el sistema operativo de Apple es, y la respuesta macOS. ¿Qué he hecho? Lo he duplicado, ¿No? ¿Con qué, con qué comando, con qué herramienta, con qué icono lo has cambiado, profe, o lo has duplicado? Simplemente con este icono que está acá, para duplicar, ¿Ya? Le hicimos clic ahí, lo duplicamos, ya tengo dos, ¿Ve? Pero, profe, que vas a mandar la misma pregunta dos veces, no, le duplico para hacer un cambio pequeño. Mira, el, el segundo ahora, el duplicado, lo edito, y le hago el cambio. El sistema operativo de Microsoft, por ejemplo, le voy a poner, de Microsoft, es, ahora, cambio, ¿Ve? Windows, Windows, ¿No? Ya está, ¿Ve? Y le hice el cambio. Ya no pensé mucho. Le he duplicado, le hice el ajuste, y ya está mi, una pregunta más, a partir de la anterior. Y lo salvo, ¿Eh? Y lo salvo, ¿Eh? Y lo salvo. Entonces, ya tengo tres preguntas, una nacida a partir de otra, ¿No? Pero hecha la modificación, ya es otra pregunta en realidad. ¿Ve? ¿Ok? Listo. ¿Cuántas preguntas tienes tú? Igual que yo, tres, o tienes ya veinte, como han dicho, a ver. Ah, ya pensé que no me querían hablar. Doris tiene cuatro, ya, muy bien, Doris, muy bien. El profesor tiene tres, yo tengo cuatro, ya estoy mejor, ¿No? Ya, mejor. Ahora, eh, Daisy, ¿Cuánto tendrá Daisy? Daisy, creo que ya ni contesta, porque está en el veinteavo ya, ¿No? Ya, a ver, Ivonne, ¿Cuántos tiene? Ya. Ya, a ver. Ah, ya, y de matemática, dice, tiene Doris, ¿No? Ya, o me está preguntando una preguntita de matemática para ponerlo, no sé, no. Creo que me dijiste que tienes cuatro ya de matemática, ¿No? A ver, voy a duplicar una vez más, ¿Ya? Porque así lo están pidiendo. Miren, por ejemplo, yo quisiera hacer una variante a esta preguntita. El sistema operativo de Microsoft es, bueno, esa es la respuesta, pero quiero otra, ¿No? Ya, quiero otra. ¿Estamos? Entonces, yo podría duplicarle y hacerle la variante nada más. Ya, entonces, mira, a ver, aquí lo duplico, aquí está el ícono, lo voy a agrandar, donde dice Duplicate. Eso está al costadito de borrarlo, ahí está para duplicar, ¿Ve? Ah, ya, entonces hago clic allí y se duplicó, profesor. Sí, ya salió la otra copia. Ya salió la otra copia, ¿Ya? Ya está, ¿Ve? El sistema operativo de Microsoft dice acá, y acá también dice el sistema operativo de Microsoft. Pero esta la he duplicado para cambiarle algo. Entonces, la primera le dejo tranquilito, y en el duplicado lo edito, lo editamos, ¿Ya? Lo editamos. ¿Para qué? Para hacerle la variación. Bueno, esta, si no le cambio algo, va a ser la misma pregunta, pues, anterior, ¿Sí o no? Entonces, aquí le cambio, ¿Ve? El sistema operativo de IBM, ahora voy a preguntar de IBM, es, y aquí, ¿Cuál será la respuesta? OS2, así, ¿Ve? Ah, ya, olala, o sea, le duplico y hago un ajuste y ya tengo otra pregunta, ¿Ve? Para eso se duplica. Si no, no habría una razón de duplicar. La razón de duplicar es una pregunta similar, ¿No? La personalizo y ya es otra pregunta, ¿Cierto? Saqué una pregunta similar a el sistema operativo de Microsoft, es, lo he cambiado a IBM, es, le cambié la respuesta y listo, ya tengo otra pregunta. Le miro el tiempo, de repente, este debe ser treinta segunditos, listo, y guardar, salvar, listo, salvo, ahí está, ¿Ve? ¿Estamos? Ok. Entonces, a ver, múltiplo opciones, a preguntas abiertas, preguntas abiertas de repente para que tú valores, ¿No? La respuesta. Ya, de repente, ¿No? Pero lo que queremos es, por ejemplo, que nos salga ya automáticamente el resultado. Con pregunta abierta, tú tendrías que incidir, revisar todavía la respuesta, ¿No? Para darle el puntaje, ¿Ya? Entonces, por decir, ahorita estamos trabajando opción múltiple y llenar blancos, con ello. Pero, mira, yo tengo únicamente cuatro preguntitas. Y ahorita puedo querer aprovechar las preguntas de otros colegas. Así, profe, vamos a aprovechar las preguntas de otros colegas, ¿Ya? Estamos. Entonces, como tengo cuatro y ahorita ya no tengo idea, ya no quiero pensar, ya qué pregunta más puedo hacer. Simplemente, simplemente me vengo acá arriba, ¿Ve? A ver, voy a traducirlo primero la página. Para que de repente se vea completito, ¿Qué dice? ¿Ya? Y acá arriba dice, ¿Ve? Teletransportarse desde la biblioteca de Cueses. ¿No? Allá. Si quieres seguir creando preguntas, por acá puedes seguir creando preguntas o abajo está, pues, para crear preguntas, ¿No? Pero desde la biblioteca de Cueses. Mira, voy a buscar, yo como estoy haciendo el examen, el cuestionario sobre sistemas operativos, le voy a poner, bueno, sistemas operativos. Mayúsculo, minúscula, no habría problemas. Mira, y lo busco, a ver, ¿Qué voy a encontrar? Mira, ¿Ve? Está buscando y encontró, encontró algunos exámenes sobre sistemas operativos, algunos cuestionarios sobre sistemas operativos. Recuerden, ah, yo únicamente tengo cuatro preguntitas, únicamente tengo cuatro, pero ahora estoy haciendo esto para poner más preguntas a mi examen. Repita, profesor, estaba terminando recién mis preguntitas. Usted está diciendo ahora, entonces, que como usted tiene solamente cuatro preguntas, me está diciendo que puede añadir preguntas que han hecho otros colegas en sus exámenes. Sí, sí, le podemos añadir, ¿Ya? A ver, profe, indique cómo es esa, ese proceder, simplemente aquí en teletransportarse, le decimos desde la biblioteca de Cueses, ahí le decimos qué queremos, sobre qué tema, sobre qué tema. Ya, ¿Sobre qué tema es? Ya, sistemas operativos, yo he dicho, bueno, sistemas operativos. Listo, listo, pongo mi criterio. Tú estás haciendo sobre ciencias naturales, ciencias naturales, medio ambiente, medio ambiente, sobre matemáticas, un tema específico de todas maneras, ¿No? Ya, un tema específico. De repente matemáticas estás haciendo sobre proporciones, proporciones, ¿No? Sobre fracciones, fracciones, lo buscas específicamente, ¿Ya? Entonces, aquí, mis estimados amigos, lo que hacemos es poner nuestro criterio de búsqueda y buscamos. Y, miren, miren, yo estoy viendo netamente, ¿Ya? Todos los exámenes que aquí, digamos, han hecho otros profesores. ¡Ulalá! Y puedo mirar, mira, este de sistemas operativos, me dice que tiene 10 preguntitas. Seguridad digital tiene 10 preguntitas. Sistemas operativos tiene 20 preguntitas. ¡Uy, qué lindo! ¿No? Yo puedo elegir este de acá, ¿Eh? Por ejemplo, el de sistemas operativos de 20 o el de 10. A ver, vamos a hacer clic en el de 10. Le hago clic y a este lado derecho aparecen sus preguntas, ¿Eh? Mira, 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 yo hice clic en este examen. He elegido este examen. Y automáticamente, como me dice que son 10 preguntitas, las 10 preguntas aparecieron acá. Ahí están las 10 preguntas. De esas 10, yo puedo elegir cuál de ellos quiero teletransportar a mi examen. Esa es la idea. A ver, entonces tú comienzas a leer. Dice el primero, ¿Qué es un sistema operativo? Ah, dice, me gusta. Es una interfaz de sistema introductora. A ver, esto está bonito. Ya. ¿Quieres agregarlo a tu examen? Tienes dos posibilidades. ¿Cuáles? Una de este examen. ¿Cuántas preguntas dice que tiene? 10 preguntas. Como tiene 10, mira, ¿Qué dice acá, ve? Acá, acá. A ver, lo voy a mover. ¿Qué dice acá? Añadir todo. Las 10 preguntas. Si tú ves que el examen que ha hecho el otro profesor está espléndido, está chévere, está chido, todas las preguntas, de frente le haces clic acá y te agregas todas sus preguntas. Pero si ves que solamente algunos son los salvables, algunas preguntas, entonces lo eliges de uno en uno. ¿Cómo elijo de uno en uno? Si esta me gusta, le hago clic en agregar. Si esta me gusta, le hago clic en agregar. De uno en uno, ¿Cierto? Ya. Pero si quiero todos, ah, agrego de frente los 10, los 20, ¿Ve? Uh, la, la. Entonces, acá voy a agregar esta primera preguntita. A ver, ¿Qué es un sistema operativo? Lo agrego. Mira, ya se fue a mi examen. Ya apareció, ¿Ves? ¿Qué es un sistema operativo? Como pregunta número 5. Si no la ves, la detalle. Acá dice, ya tengo la pregunta número 5. Y dice, ve, la pregunta era, ¿Qué es un sistema operativo? Lo ha llevado con todas sus respuestas, indicando inclusive cuál es la correcta. ¿Ya? Ah, ya, entonces se me hace fácil. A ver, veamos la segunda, la tercera pregunta, ¿Cierto? La segunda dice, ¿Cuáles son las dos funciones principales del sistema operativo? Yo diría, no, eso todavía, ese punto no hice con mis alumnos. Ah, ya, entonces me sigo yendo por allá. Ya, ¿No? ¿Cuál es el último sistema operativo de Windows actualmente? Ya, Windows 10 puede seguir valiendo, aunque ya Windows 11 está, ya sacó su nariz, ¿No? Windows 11. Ya, Windows 10, ya con eso lo jalo, ¿Ve? Me lo teletransporto a mi examen. Mira, yo tengo 5, no tengo más, ahorita va a aparecer el sexto. Y apareció, ¿Ve? Ya, pregunta número 6, ¿Cuál es el último sistema operativo? Listo, y así puedes ir eligiendo. De aquí, ¿No? De aquí, cuando termines de revisar, ya no tienes más que, digamos, teletransportar a tu examen, puedes elegir del otro. Por ejemplo, puedo elegir este otro examen ahora. ¿Así puedes elegir otro examen? Claro, ahorita ya elegí este de acá. ¿No? ¿Dónde, digamos, voy a elegir, ya, también algunas preguntas? Por ejemplo, acá dice, ¿Ve? Una de las funciones básicas del sistema operativo es, ya, esto está bonito. Clic, lo jale, ¿Ve? Ah, ulala, ya con eso tienes 7 preguntas. Claro. ¿Qué más? A ver, y así, vas seleccionando. Ya, a ver, busquen otro examen ustedes de su área que están haciendo el examen, y agreguen, y agreguen 2, 3, 4 preguntas, las que deseen. Ya, las que deseen. Entonces, repito, ¿Cómo voy a conseguir los exámenes, profesor? Simple, ya, simple. Estábamos haciendo nuestros exámenes, de repente no estabas atento. Aquí, en la parte superior, donde dice teletransportarse, ya, allí le pones tu criterio búsqueda. Profe, yo quiero sobre fracciones. Ah, ya, sobre fracciones. Entonces, buscas, y ahí está, ¿Ve? Tema de examen, fracciones. Mira, ahí está. Vas a conseguir preguntas sobre fracciones, ¿Ve? Eliges uno de los exámenes y puedes elegir todas sus preguntas o alguna. Aquí tienen 18 preguntas. ¿Quieres llevarte a tu examen las 18? Lo pulsas acá. Claro, te podrías llevar los 18 y luego lo evalúas y, y si no te gusta una pregunta, ya sabes, en la papelera, en el tacho de basura y se va, ¿No? Lo borras. ¿Cierto? Entonces, yo puedo elegir este otro examen y ver sus preguntas. Y las que requiero, me las llevo. Me lo agrego a mi examen. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, todo dependería del tema. Ahora, estás haciendo de medio ambiente, también busca de medio ambiente, ¿Ve? Busca, busca de medio ambiente. Lo mismo, tienes varias de medio ambiente. Pulsas, ahí está, las preguntas. Si tú lees y están chidas las preguntas, entonces lo añades las 10. Pero si no, la que te interese, únicamente esa. O de uno en uno, como se dice, ¿No? ¿Ya? De uno en uno. Entonces, miren, B, yo podría elegir del medio ambiente, de matemática, ¿No? De repente, de ciencias naturales, de anatomía, de comunicación. ¿Ya? Entonces, de repente, a ver, elementos de la comunicación. No sé cómo me puede salir este resultado. ¿Habrá un examen de elementos de la comunicación? Mira, ahí está, ¿Ve? Con 10 preguntitas, ¿Ve? ¿Qué es la comunicación? Ah, qué lindo, ¿No? Aquel que transmite la información. ¿Cuál es el que transmite la información? Hay que elegir cuál de ellos es. Es aquel individuo, colectivamente, que recibe la información. Ajá. ¿Ve? Ya están preguntitas que tú puedes seleccionar y llevar a tu examen. De todo. De todo hay, profe. Prácticamente, podríamos decir que casi, casi de todo. ¿No? Casi, casi de todo. ¿Ya? Yo voy a buscar, entonces, un par más de preguntas para mi examen sobre sistema operativo. Lo busco. ¿Ya? Y por acá, por acá, me voy al examen y voy a elegir un par de preguntas. Tú también haz lo mismo. A ver, haz lo mismo. Ya, haz lo mismo, haz lo mismo. Estamos. A ver, ¿Qué es sistema operativo? ¿Es el software principal de la computadora? O, es un programa en el que podemos hacer ediciones. Es un software. ¿Cuáles son dos de los sistemas operativos más usados? Ah, no. Las, son tres de las gestiones del sistema operativo. Yo puedo elegir de acuerdo a lo que hice, mi tema, el desarrollo que hice del tema, específicamente, si esa pregunta cubre o no cubre, ¿no? Cubre o no cubre lo que he desarrollado. Ajá. Entonces, voy viendo. Creo que esto no, digo, ¿no? Ya, entonces, vamos viendo. Otro. Acá hay otro. ¿Qué es hardware? Ah, ya puedo elegir eso, ¿no? ¿Cuál de las siguientes imágenes es hardware? Podría, podría elegirlo, pero no me gusta. Mejor sigamos. Ahí está. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un software de navegación? Ajá. Bueno, entonces, esto agrego, por ejemplo. Y puedo seguir. ¿Cuál es el ícono del sistema operativo? Linux. Ah, ya, lo agrego. ¿Ve? Es un sistema operativo más utilizado por, a ver, celular. Es el sistema operativo más utilizado, ya. Estoy viendo mis preguntas. Tú también, a ver. Listo, yo puedo tener estas nada más. A ver, unita más voy a, voy a seleccionar, ya. Un, una preguntita más. A ver. Y digo, check. Listo, agregué una más. Con eso tengo 10 preguntas. Qué chido, qué chévere. Ya tengo 10 preguntas. Listo. ¿Cuántos tienes tú? A ver, me comentas. Ya tienes 10 también. Ya tienes 10. A ver, confirma. No me quieren hablar. ¿Cuántos tienen? Ah, de repente han estado atentos, ¿no? Ya. Maestro, realmente resulta muy fácil, eh, trabajar esta, el quiz. Muy interesante, está, nos facilita bastante. El poder recuperar de otros exámenes las preguntas, ¿no? Así es, maestro. Claro. Nos da la posibilidad de poder, eh, inclusive, eh, observar, ¿no? Cuál nos puede convenir, cuál se acerca más a lo que estamos necesitando. Y también, una vez que lo eliges, puedes hacer el ajuste del caso, ¿no? O sea, de repente. Ah, permite también eso, se reajuste la pregunta, de repente, con más precisión, ¿verdad? Imagínate que esta pregunta 6 yo lo tengo y acá tienes editar, ¿ve? Yo puedo hacer clic en editar y le cambio lo necesario a la pregunta. ¿Cuál es el último sistema operativo? Voy a cambiar sistema con S mayúscula, digo, por ejemplo, operativo, la O mayúscula, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el último? Y acá ya no es Windows 10, es Windows 11, allá lo cambiamos, Windows 11. Esa era una pregunta anterior. Me ajusta la pregunta a las horas. Ya lo actualicé, ¿ve? Y lo guardo. Listo, ahí está. Ya su respuesta es Windows 11, ya. El último sistema de Windows, el último sistema operativo Windows. Windows 11, ¿no? Ya, entonces yo puedo editar y hacer el cambio. Listo, listo, y listo. Y así, a cualquiera de ellos puedes editar y cambiarlo. No hay problema. Ok, a ver, ¿cuántas tienen? ¿Ya tendrán 10? Ah, están eligiendo de repente, ¿no? Sus preguntas, ¿no? Creo que no me quieren hablar. Ahora, ¿cómo se visualiza todo, maestro? Ah, ya tienes tus 10, ¿ya? Sí, la he copiado de cada uno de los, me he ido bajando de los exámenes, ¿ya? Ya, ya tienes 10, o de repente te pasaste. Ya, ahorita, ahorita, terminando con estas, justo estoy esperando que los correos me confirmen que ya tienen 8, 9, 10. ¿Cómo para continuar, no? Ya, yo tengo 10, por ejemplo. A ver, por acá algo me dice. ¿Qué pasó, Wilder? Recién estás eligiendo de repente, ¿no? ¿Estás eligiendo o hay alguna duda, Wilder? Dime, dime. Si hubiera una duda, pásame la voz. Pero si es cuestión de tiempo, déjame un ratito para completar. Ya no hay problema, te dejo el tiempito, ¿no? ¿No? Sí, bajito, bajito, bajito. Sí, es la dificultad que tengo con el acto. Estoy también en otra actividad, por eso es que de repente vas a ver disculpar con respecto a las preguntas. Pero sí, ya no estaba aplicando también esto del quiz con los estudiantes. Sí, al menos ya lo entendí, al menos. Algunas cosas, claro. Siempre lo que más utilizo es el forms, en sí, más. El forms más utilizo como cuestionario y veces. En Camel Quiz un poquito menos. Pero sí está muy interesante también. Sí, lo estás usando, ¿no? Ok, ok. Claro, la idea básica es de repente aclarar algo que pudiera estar un poco todavía en duda, ¿no? Pero como veo que lo están utilizando, de repente ya se entiende. Entonces, yo entiendo que ahorita estás en cinco preguntas, no porque no comprendiste, sino por cuestión de la conectividad, cuestión del inconveniente netamente con el inter, ¿no? Ya, no hay problema, se entiende, se comprende eso. Perfecto, coleguitas. Los demás, entonces, los demás sí no me quieren hablar, creo. A ver, algo me quieren decir. Estamos avanzando. Muy bien, profesor. Buena, está la lección. Ya. Estamos avanzando. Entonces, ¿me callo por un minuto? Sí, ¿no? Ya, ya no me contestaron. Entonces, ¿cayao mejor que Lima? Diez preguntas, dijo profesor. Tengo todavía siete. Ah, ya. No, no hay problema. Pueden estar con siete. También podemos hacer lo siguiente. ¿Ya? Continuamos, entonces. Ya, entonces, continuamos. Claro, la idea básica es que practiquen que sí es posible que pueden teletransportarse, así como lo ha llamado el mismo Quisis, ¿no? Sus preguntas de otros colegas. Teletransporte. Ya, seguimos, entonces. Perfecto, estimados coleguitas. Entonces, una vez que ya tienes tu examen, por ejemplo, yo tengo diez de diez, ya me sería fácil, ¿no? Aplico los diez y al puntaje que obtienen lo duplico nada más, pues, ¿sí o no? No, ¿no? Ya, entonces, una vez que yo tengo ya todo el examen, yo podría irme a guardar el examen, ya. Ya lo guardo el examen, ¿ve? Ahí está mi examen. De repente lo voy a aplicar mañana, ¿no? Mañana es un día de miércoles, ¿no? Ya no, mañana de repente no. El viernes lo voy a aplicar, pero hoy día ya lo preparé. Ya lo guardo, ya. ¿Dónde te pones el puntaje por pregunta? ¿Te pones el puntaje por pregunta el valor de lo que va de la pregunta? Ahorita vas a ver lo justo cuando lo apliquemos. Básicamente el puntaje que le asigno, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo ya lo tengo listo. Yo ya lo tengo listo. Lo guardamos, ¿ya? Ahí en guardar o salvar aquí arriba, ¿ve? Right. Entonces, le hago clic en salvar, ¿no? Algunos ajustes. Ah, ya. De repente también. Ah, todavía no estamos publicando. Solo para salvarlo. Solo para guardar. Ya. Lo salvo. ¿Qué ajustes hay a ver acá? Lo mismo que hemos visto al inicio, ¿eh? ¿Ya? Lo mismo. Entonces, alguien me decía que para qué sirve ajustes. Ajustes netamente de este entorno que hemos puesto, su imagen y todo eso. ¿No? Ya. Entonces, guardamos. Guardamos. ¿Ya? Guardamos. Solo salvar o guardar. Listo. Y me aparece este entorno y de frente abajo le digo salvar o guardar. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. ¿Ve? Allí. Clic. Y ya lo guardé. Ah, qué lindo. Ya se está guardando. Listo. Este examen puede quedar listo para el viernes, ¿no? Que lo voy a aplicar. O el próximo lunes. Hay algunos que trabajan ya con bastante tiempo. Lo elaboran sus exámenes. Ya lo puedes dejar guardadito. ¿No? Entonces, mira, yo en mi biblioteca, ahí está el examen. ¿Ve? En mi biblioteca de antes estaba vacío. Ahora tengo un examen. Imagínate que esto lo vas a aplicar el lunes. Lo dejas allí. Y puedes crear. Entonces, otro voy a aplicar el martes. Ya puedes hacer tu otro examen ya. ¿No? Puedes iniciar otro examen. Crear. Y un nuevo cuestionario. Imagínate que esto has preparado para un grupo, para el segundo grado. Ahora vas a hacer tu examen para el tercero. Entonces, crear cuestionario y estarías iniciando el examen de tercero. Y al terminar, al terminar, lo que sería es que vamos a tener, fíjate, mi primer examen, que puede ser de sistemas operativos. Acá, de repente, voy a tener ya el otro examen, que puede ser, digamos, de fracciones. El otro examen que voy a tener de proporciones. Y así, ¿Ve? Puedes tener ya los exámenes. Preparaditos. Elaboraditos. Todavía sin utilizar, porque recién lo vas a utilizar, digamos, el lunes todavía que viene. El lunes que es, este, el lunes 25, creo, ¿No? Ya el lunes 25, el martes, el miércoles lo vas a usar. Entonces, hoy día ya los puedes dejar listos, ¿Ve? ¿Me entiende? Entonces, ya llegó el lunes. Lo voy a aplicar, profesor, el examen, el cuestionario. Ya llegamos el lunes. Ingreso a mi cuenta, pues. Ingreso a mi quizis, ¿No? Al ingresar de frente, me voy a mi biblioteca para ver todos mis exámenes, para elegir yo. ¿Cuál de ellos? Ah, este de sistemas operativos. Allá. Esto vamos a ver. Entonces, ya estoy justo en el momento que voy a aplicarlo con mis estudiantes. ¿No? Puedo hacer clic acá, ¿Ve? Ahí está. Entonces, yo estoy en el momento que voy a, digamos, hacerlo en vivo con mis estudiantes. O también puedo pensar en dejarles como tarea. ¿Cierto? El día de hoy termino y la asigno como tarea para que terminen el martes, el miércoles, la siguiente semana. Ok. Entonces, miren, vamos a hacer la demo acá haciendo la prueba en vivo. ¿No? En vivo. ¿Ya? Estamos. Ok. Vamos a hacer esta prueba en vivo entonces. Ya. Hago clic en iniciar una prueba en vivo. ¿Estamos? Ahí, ¿Ve? Y vamos a elegir el modo clásico. ¿Qué significa el modo clásico? Los estudiantes progresan a su propio ritmo y usted ve una tabla de clasificación y resultados en vivo. Allá. Entonces, vamos al modo clásico. ¿Ya? Estamos. El otro es a ritmo del instructor. Yo. ¿Cuándo voy a elegir a ritmo del instructor? Cuando quiero hacer mis retroalimentaciones. Dan la primera respuesta a la primera pregunta y de acuerdo a cómo han respondido le puedo estar haciendo la retroalimentación ahí mismo. ¿Ya? ¿Ya? A ritmo del estudiante entonces clásico. A ver, hacemos clic en clásico. Y acá está, ¿Ves? Sistemas operativos, 10 preguntas. Aquí abajito. Puedo decirle continuar, pero aquí abajito vamos a revisar. ¿No? Como examen para que sea individual, clásico, para que todos participen al mismo tiempo. ¿Ya? Y podemos asignarlo a una clase, de repente mi classroom. ¿No? Puedo, puedo asignarlo si es necesario. Acá ve en ajustes generales. Intentos del participante. ¿Cuántas veces pueden los participantes realizar este cuestionario? Si está así, ¿Cuántas veces pueden hacer su examen? A ver, dígame. Si está así, ¿Cuántas veces pueden hacer su examen? Si está con ese parámetro. Todas las que quieran. Todas las que quieran. Entonces aquí tú puedes elegir que pueda ser una vez, dos veces. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces tú puedes poner una vez. Profesor, disculpe, ¿Puede repetir eso? Claro. Estamos acá justo asignando y yo de frente pude haberle hecho clic en continuar y ya estaríamos en el examen ahoritita. ¿No? Ahoritita ya estaríamos en el examen. ¿No? Pero vamos a ver la configuración que tiene abajo. Entonces, modo clásico hemos elegido. ¿Ya? Bajamos y aquí estamos viendo los ajustes. Dice acá, ¿Ve? Intentos del participante. ¿Cuántos intentos le vas a dejar al participante? ¿No? ¿Cuántas veces pueden los participantes realizar este cuestionario? Dice sin límite. Ahí era mi pregunta. ¿Cuántas veces va a ser? Sin límite. Todas las veces que quiera. Ah, ya. Eso depende de ti. Si tú le dices una sola vez, quede en una. ¿No? Ya. Estamos. Estamos. Pero en este caso, por ejemplo, como dice, los estudiantes deben iniciar sesión para limitar intentos. ¿No? O sea, los estudiantes tienen que registrarse en otras palabras como para que sepa de quién se trata y le limite a una sola vez. ¿No? Bueno, fábrica de nombres. Los participantes solo pueden usar nombres divertidos generados por quiz. Si tú le dices que sí fabrique nombres, el participante, el estudiante, cuando ingrese, le va a poner. Claro, ah, no se vaya. Ingresito. A ver. ¿Estás ahí? A ver, vamos a silenciar. Ya. Ok. Se filtraron los ruidos. Entonces, intentos ya hemos hecho. Fábrica de nombres. Lo dejo así, desactivado. ¿Para qué? Para que el estudiante ponga su propio nombre. Porque si esto lo activo, ya, el sistema Quisis, automáticamente, por ejemplo, yo entro como alumno, a mí no me va a permitir poner mi nombre Oscar. Al toque me va a poner, por ejemplo, este, el tigre está entrando. El tigre. ¿Quién será el tigre? El tigre. ¿No? ¿No? Entonces, cada participante le va a poner un nombre divertido, como dice aquí. Alce está entrando. Tortuguita está entrando. ¿No? Entonces, le pone un nombre. Pero no. Si está así desactivado, va a permitir a que el mismo participante, en este caso el estudiante, ponga su propio nombre. ¿Ya? Mostrar las respuestas durante la actividad, está activado. ¿Qué significa? Termina la pregunta. Por ejemplo, me dice, ¿Quién descubrió América? Yo elijo una respuesta y envío y ahí me muestra si es correcto o incorrecto la respuesta que he elegido. ¿No? Aquí está. Mostrar respuestas durante la actividad. Activado. Sí. Durante la actividad. Ni bien termino de responder, me dice cuál era la respuesta. Si le atiné, estaría cada rato, yee, yee, ¿no? El alumno estaría así. ¿Ya? Ok. Entonces, mostrar respuestas después de la actividad. O sea, vamos a permitir que los estudiantes revisen también sus preguntas y respuestas al final. Claro, pues, puede hacer eso el alumno, ¿no? Ya. Entonces, básicamente, este modo de banco de preguntas es cuando se paga, ¿eh? Ok. Entonces, a ver, mostrar tabla de líderes, está activado. Revolver las preguntas, está activado. ¿Por qué? Revolver las preguntas significa que estando lado a lado no van a tener las mismas preguntas, ¿no? Al azar. A uno le va a tocar la pregunta siete, primerito. A otro la pregunta diez. Al otro le sale la pregunta cuatro. Entonces, así estén lado a lado en sus pantallas. Cada uno tiene una pregunta diferente, ¿no? Claro que en algún momento podría coincidir, pero ya muy, muy difícil, muy difícil. Ya. Y listo, ¿eh? Revolver preguntas sobre canje, mostrar memes. Ya. Listo. Entonces, podríamos continuar, ¿eh? Le decimos continuar aquí abajo o continuar arriba. Clic. Ahí estamos. Y, fíjate, ¿eh? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a indicar. Si yo quiero que ustedes jueguen, o sea, mis alumnos jueguen, por ejemplo, yo estoy con mis alumnos. Dos cosas puedo hacer. Aquí voy a detallar. ¿Ya? Voy a cargar el notepad. ¿Estamos? ¿Cómo les voy a invitar a mis alumnos a que jueguen conmigo ahora, a que participen de esta actividad? ¿Ya? Método uno. Método número uno. ¿Cuál sería el método número uno? El método número uno es que el alumno ingrese, ingrese a esa dirección. ¿Cuál es la dirección a donde va a ingresar? A joinmyquiz.com. Allí tiene que entrar el alumno. Primerito, primerito. ¿Ya? Entonces, ese le pongo ahí. Y una vez que ingrese ahí, ¿qué va a pasar? Le va a pedir el código. ¿No? Entonces, ingrese el código. ¿Ya? El código. Y ahí va a ingresar el código. ¿Cuál código va a ingresar? Este de acá. ¿Ya? Ese de ahí. El 245100. 245100. Este les puedes enviar a los estudiantes. ¿Ya? Si tú quieres que ingresen de esta manera. ¿No? Entonces, un estudiante. Yo voy a cargar, por ejemplo. Voy a cargar ahorita. Una página de incógnito. Una ventana de incógnito. Y voy a unirme al joinmyquiz. Joinmyquiz. ¿Ya? Como que fuese un estudiante. Ahí estoy simulando como estudiante. Mira. Como estudiante. Y mira. Me pide el código. Entonces, justo le estás dando los pasos. Ingresar a joinmyquiz. Y poner el código 245100. Esa es la primera forma. 245100. Y se uniría el alumno. ¿No? Se uniría. Le va a poner su nombre. ¿No? Le pide su nombre. Y empieza. Ya está el muchachito. Y mira. Ya está esperando que comience. Eres el primero en unirte. Dice. Ya. Como estoy haciendo la secuencia. No hay problema. ¿Ya? Ahora. Mira ahora. Si tú quieres facilitar a tu alumno a que ingrese. Si tú quieres facilitar a que ingrese tu alumno. Lo que yo sugeriría es que le envíes ya el enlace. El método 2. ¿Ya? O sea. El método 1 que hice ahora. De repente al alumno en algún momento lo puede tuirar. Quiere que me una joinmyquiz. Luego el código. Algunos dicen. No veo dónde se pone el código. Pero ahí te está pidiendo. No, no, no lo veo. No hay. ¿No? Así a veces contestan. ¿Sí o no? Mejor entonces el método fácil. ¿No? El método número 2. El método directo. Como alguien acá dijo creo. Directo a la yogular. Ya de frente. ¿No? Entonces ¿Cómo es el método directo? Un solo paso. Ingresar al enlace. Ingresar al enlace. ¿Ya? ¿Y cómo saco el enlace profe? Simple. Aquí abajito está el eslabón. ¿Ve? Aquí abajito está el eslabón. ¿Se ve? Ahí está. ¿Ve? Entonces copias nada más ese enlace. Enlace del juego copiado al portapapeles. Ya me dice. ¿Ve? Y siempre lo reitero. ¿Qué es el portapapeles? Profesor me dice enlace copiado al portapapeles. Ese portapapeles toda la vida lo has utilizado. Sin darte cuenta. Cuando seleccionas un texto y haces un control C. Aparentemente ¿A dónde lo copias pues tu texto? Lo has copiado al portapapeles. ¿Qué es el portapapeles? Es un área de memoria. Es un área intermedia de la memoria. Ahí se guardan todo lo que pulsas tú con control C. Ahí se guarda. Entonces ahorita nos estamos enterando de repente algunos. Ah, ¿Dónde se guarda mi control C? Se llama portapapeles. Y ahorita en este enlace al copiarlo. Es como que hubiera hecho un control C. Me estoy copiando ese enlace. Y ese enlace les compartes a los muchachitos. Listo. Eso es lo único que dirías. Únanse mediante este enlace. Mira, en lugar de dos pasos les das el enlace nada más. ¿Ya? Entonces esa sería la forma directa, la forma más rápida. ¿No? ¿Ya? Entonces, mira, les voy a pasar estos dos métodos de repente por el chat para que lo tengan ahí presente al momento que ya van a trabajar con sus estudiantes. ¿Cuál les conviene? ¿Cuál de los dos utilizarías tú? A ver, ¿cuál de los dos métodos? Método uno o método dos. ¿Cuál utilizarías? Dime, dime, dime. ¿Cuál utilizarías? No me quieres hablar. Ah, ya, así eres. Ya, el dos me dice David. Daisy es la única. Ah, no, Elizabeth también me contesta. ¿No? Pero las dos únicas personas que me conté. Ah, no importa, dice Angélica, también me contestó. David también. Wilder también. ¿No? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es con, digamos, facilitarle al estudiante, ¿no? En este caso, el enlace de frente, ¿ve? Miren, cuatro personitas, cinco personas no me han contestado. Seis, ¿no? Seis personas. Los demás, aquí estamos 28 con, conmigo 29. Ya, por el chat me han contestado, por el chat. Es que se filtró el ruido en antes, por eso es que, para evitar que se incomoden, lo desactivo a veces, ¿no? A veces se filtra un ruido y a veces dicen, pues, pásame la comida y ya nos da hambre a todos. Claro. Ya, listo. Ok. Ya, entonces, aquí por el chat te estoy enviando, digamos, los métodos. Number one, number two. Y ya todos están coincidiendo que el number two, método dos, es el que mejor nos apoyaría, ¿no? Ya. ¿Y dónde saco el método dos? Aquí cito, ya. El que no lo ha visto, ahí está para sacar el enlace, ¿eh? Que, profe, también lo podemos poner en nuestro Classroom. Claro, lo puedes poner en tu Classroom también. Pero ya he dicho yo, basta que te den el enlace, lo pones donde quieras, en tu Moodle, en tu Classroom, en tu Teams, en tu Canvas, en tu Blackboard. Donde quieras, ¿ya? Listo. Entonces, ya. Ya, todos iníciense con el enlace que estoy dando. Claro, con el enlace es más rápido. Con el enlace. ¿Listos? Ya. Oscar está, el único. Ah, ya, Lidia también ya llegó. Lidia también ya llegó. Solo dos tengo. A ver, los demás. Ya llegó David. Ya llegó David. ¿Ya? Pueden, pueden probar el método uno, el método dos, ¿ah? Prueben el método uno. Y más luego, de repente hacen prueba el método dos. Tú mismo puedes hacer tu prueba, ¿sí o no? Estás en tu Chrome y abres una ventana de incógnito y haces tu propia prueba. ¿No? Ya llegó Daisy. Ya llegó Elizabeth. Ya, a ver, voy a activar los audios. Espero que no se filtre ningún ruido. ¿Ya? A ver. Ya, se están activando los audios para que puedan preguntar de repente. Ahí están. ¿Ves? Susana, Daisy, Elizabeth, Virginia, Oscar también está. Lidia en David. ¿Los demás? A ver, lleguen, lleguen. El enlace. Voy a compartir el enlace nomás. ¿Ya? ¿Cuál enlace, profesor? Sea, pues, más claro. Me van a decir de repente algunos. Entonces, para que no me digan eso, lo voy a compartir. Solo el enlace. ¿Ya? Solo el enlace. Entonces, por aquí, a este enlace, estimados coleguitas, a ese enlace, pulse allí, le pide su nombrecito y va a entrar, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo tengo ya, a ver. Tenemos Susana, Marta, Ivonne, Daisy, Elizabeth, Virginia, Lydia and David. Los demás, apúrense, por favor. El tren está llegando a cerrar sus puertas para que partan. Oscar también llegó, Oscar. Oscar Alayu, ya llegó. Apúren, apúren. A ver, vamos a ver, ¿quién falta? Falta Ángela, Angélica, Carlos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Cecilia. Coyo. 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 Diana. Doris también falta. Elizabeth, la otra Elizabeth, la otra Elizabeth, no la Elizabeth, la Elizabeth que ya entró, sino la Elizabeth que no entró, falta. Freddy, Héctor, Hugo, Justo, ingresen, por favor. Karen, Kate, Catherine, Katia, Redian, Marta, Maximina. Maximina, oye, Maximina, ¿ya llegaste, Maximina? Apúrate, Maximina. Oscar ya llegó. Rosita, pura Rosita. Susana. Susana también falta ingresar. Virginia ya llegó, ¿no? Guayra. Guayra también no la he visto, creo, ¿ah? Wilder. Wilder, apúrense. Apúrense, mis estimados coleguitas, ahí están llegando, ¿eh? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por tres, quince. Quince. La mitad, recién, ¿ah? De todos los que están en esta sala. ¿Ah? La mitad. Faltan varios. A ver, apúren, apúren. Para empezar de una vez. ¿Ya? Treinta segundos más esperamos. A ver, treinta segundos. Ya tengo quince participantes. Dieciséis. Ya llegó Karen Key. ¿No? Ahí está. Dieciséis. No estaba en vano, entonces la espera. A ver, ya llegó Antonia también. Carlitos también. Carlitos García ya llegó. Ya, púren, 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 a ver, está partiendo el tren suavecito nomás como para que alcancen. Dieciocho tengo, dieciocho, quien da más, quien llega al diecinueve. Nuevamente el enlace, de repente alguno no lo ha visto, el enlace, el enlace, aquí hazle clic, pulsa sobre este enlace que estoy compartiendo por el chat del Zoom. Ya, pulsa sobre ese enlace, pones tu nombrecito, te pide tu ingreso, ingresas, ¿no? Con tu correo, ¿no? Y ya estarás por acá. A ver. Ahí está, ya llegó Guaira también llegó. Guaira se había ido a dar un paseíto, una vuelta por ahí, ahora ya llegó, nos está acompañando aquí. Katia también ya llegó, perfecto. A ver, no estaba en vano lanzar nuevamente el enlace, de repente no lo habían visto. A veces la conectividad nos falla, ¿no? Y a veces ni cuenta nos damos, ¿ya? Ya no estoy conectado, entonces, ¿qué pasó? El profe estaba haciendo silencio, ya mandó un enlace y ya pues lo perdimos, ¿no? Ya, listo, creo que ya no hay, ya no llega nadie más, veinte, ya llegaron. Bueno, faltarían nueve, nueve, coleguitas, nueve, 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 el enlace por si acaso, una vez más, ¿ya? Por si acaso, de repente alguien no lo vio, ahí está el enlace por el chat. Listo, entonces empezamos, coleguitas, tres, dos, ya, voy a iniciar, ¿ya? Ok, ya están mis alumnitos, les digo iniciar y comenzó. Y ahí lo hicimos. Silencio, silenciado, para ir viendo el avance de ustedes, ¿ve? A ver, sigan, sigan. El alumnito Oscar también va a participar, pero él va a participar como alumno libre, ¿ya? Como alumno libre, no le hagan bullying, ¿ya? Cuando es la respuesta en texto, tienes que enviar, enviar ahí un botón a la derecha, ¿no? Ya ahí están en desarrollo. U là là. Gracias. Gracias. Tiempo terminado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, he quedado en el puesto casi, casi final, por lo pronto, ¿no? A ver, sistema operativo, SSS, ya envío. 10 de 10. Voy a repetir una pregunta que he fallado. Elige bien, el 1, el 2, el 3, el 2, a ver. Ya está. Le envío. Ya. Y listo. Hecho. Y mira, me indica en qué puesto he quedado en la clasificación, me indica mi puntuación, todo eso, ¿no? Ahí está, mis respuestas inclusive al final. Ahí estoy viéndolos. En rojito me indica las que he fallado, con borde rojo, y con borde verdecito las que he atinado, ¿eh? Como para que repase. Eso estoy viéndolo como alumno. Como alumno, ¿no? Ya. Como profesor. A ver, vamos a ver por acá. Creo que están todos silenciados. Pueden activar su normal. Como profesor, mira, estoy viendo por acá los resultados. Marta tiene 7,460 puntos. Carlos tendría 6,000. Elizabeth, 5,170. Guaira, 5,130. Y así. Oscar ha quedado casi, casi al final Oscar, con 3,340, ¿no? ¿Ven? Ah, todavía algunos están en proceso. Ya, a ver. Si finalizo ya sería otra cosa, ¿no? Ya. Entonces, a ver. Ya. Entonces, la idea básica es que aquí puedes seleccionar solo los cinco primeros, ¿no? Todos, ¿ya? Todo el ranking está acá. Ahí. Por preguntas. Por preguntas también puedes ver, ¿ve? ¿Ve? Ya, mira, llenar en el blanco. Uno solo ha llenado correcto. 15 incorrectos, ¿no? ¿Eso qué significaría? Que yo rapidito me doy cuenta que esa pregunta no la han comprendido, ese temita no me han entendido. Inmediatamente mi retroalimentación, por decirlo, ¿no? Ya pensar en que no me han contestado la mayoría esta preguntita. A ver, ¿qué me dicen por acá? Claro, güey, de hecho, ¿no? Muy bien, perfecto. Es excelente, ¿no? La idea. O sea, el tener este resultado en tiempo real nos facilita eso, ¿no? De repente, yo, por ejemplo, anteriormente aplicaba mi evaluación en el papel, terminaba, me llevaba a casa para el día siguiente, ya estaba fría la cosa. En cambio, ahorita, con este, con estas herramientas en caliente, en caliente, ¿cierto? Entonces, voy viendo, ¿ve? El sistema operativo de Apple, más o menos la tercera parte lo está contestando bien. ¿Ve? ¿Cuál es mi mejor respuesta? Digamos, este de el multiple choice, el sistema operativo, ¿no? A ver, por acá, acá, multiple choice. ¿Cuál es el sistema operativo para celulares? 14, me han respondido bien, ¿ve? 3 incorrectos. Pero ya veo que ahí hay buen entendimiento de ese temita, por decir, ¿no? De ese ítem. Acá, 8 y 9 incorrectos, 50% prácticamente. Acá, 14. ¿Cuál es el sistema operativo de Windows actualmente? ¿Cuál es el último sistema operativo de Windows actualmente? 14 correctos. 14 han elegido Windows 11, ¿no? ¿Ve? Y así, así yo voy teniendo. Mira, casi perfecto es, ¿cuál de los siguientes ejemplos es un software de navegación? Casi perfecto. Solo uno falló. Solo uno me falló. ¿No? Ya, entonces, miren. Ahí están los resultados como para que en término general, tú puedas ver la puntuación de ellos y hacer tu retroalimentación. ¿No? ¿Ok? Una vez que has revisado que tienes ahí tu tabla de las preguntas, podrías, podrías, por decirlo así, este, hacer la conversión, pues, de valores, ¿no? Este 7,460. ¿Por qué 7,460, profesor? Cada pregunta, por defecto, le da mil a cada pregunta, ¿ya? Por defecto le da mil. Lo que significa, ¿por qué 7,000? Como te vas demorando para contestar uno, una pregunta te va descontando, 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 ¿no? Pero aquí se ve que Marta, por ejemplo, ha respondido lo más rápido posible y con precisión, ¿no? Las dos cosas tienen que ser, contestar rápidamente y precisión, pues, en la respuesta. Porque así conteste primerito, pero contesto mal, cero puntos, ¿no? Cero puntos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, yo puedo finalizar acá, en el fin, estamos, y finalizo, ¿eh? Ya terminó el examen. Y aquí me da quiénes están en el pódium. Primero, Marta, segundo, Carlos García, tercero, Óscar Relayo, ¿no? Ese es el pódium. Y aquí está el resumen, ¿no? Aquí está el resumen, ¿ve? Por preguntas. Aquí tú te das cuenta, ¿eh? Marta, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, falló. Mira, qué lindo informe, ¿ve? ¿Ve? Carlos, mira, falló 3, Óscar falló 3, Elizabeth falló 4, Guaira falló 3, ¿no? Y Bon falló 4, y así, miren, ¿cómo es este reporte, eh? Y miren, ve, por ejemplo, el muchachito Óscar, casi todas han fallado el muchachito Óscar, ¿no? ¿Quiénes no han hecho el examen? Karen, Karen, Karen qué, y Antonia. ¿Qué habrá pasado con ellas? De repente la conectividad, de repente no se han motivado, ¿no? Yo qué voy a dar este examen, pues va a preparar el profe Óscar, ¿para qué lo doy? De repente sea así, ¿no? Ya, pero miren, ve, inclusive, ¿para qué sirve este, este enlace de correíto que está acá? Ahí bien claro, dice, ¿eh? Envía este quiz, o el reporte de este examen, a los padres de Marta, dice aquí, por ejemplo, para el primerito. Vamos a probar al de Óscar, ¿ya? Al de Óscar, por ejemplo, por aquí, ¿dónde está Óscar? Óscar, más abajo creo que está aquí, el de Óscar. Envía este quiz a los padres de Óscar. Entonces, clica acá, ¿no? Ya, voy a poner su correo. Creo que estoy con él, a ver, vamos a ver, Óscar. Vamos a elegir esta, le ponemos, creo que estoy con el 3, ¿ya? Y acá le puedes poner, ¿no? Hola, hola, envío, envío resultados del examen, del examen de su menor hijo. Listo, de su menor hijo, no sé, la mejor expresión, no sé, ya ustedes, uf, sacan todo, ¿no? Ok, consultas al, no sé, o cualquier consulta al, taran, tan, tan, ya le dejas tu número, ¿no? Ya, y lo envías. Mira, ¿ves? Solamente tienes que poner el correo del papá y lo envías, ¿no? Ya, entonces, solo haces un clic, pones correo y envías, ¿ya? Ok, entonces, ahí, ¿ve? Ok, mira acá, dice, ve, hola, hoy se usó Quisis para revisar sistemas operativos, ¿no? Para ver su progreso, para ver el progreso de su hijo, haz clic abajo. Listo. Entonces, más o menos, podríamos traducirlo, ¿ya? Hola, 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 ¿ya? Este es el resultado del examen de tu hijo, ¿ya? Resultado, nomás le voy a poner, ya tú lo adornas. Y le envías, enviado. Y acá dice, ve, correo enviado satisfactoriamente, ya se borró ya. Entonces, revisamos el correo, a ver, es este, de repente, a ver, vamos a ver si es este el correo. A ver, ¿es este o estoy equivocado? Allá, me fui al 2023, creo. Vamos a irnos rápidamente al 2022, ¿ya? ¿Dónde estamos? Aquí, el de Oscar, el de Oscar. Acá, al 2022. Ya, acá estaba con el 2022 abierto ahí, entonces lo envió el 2022. Ya, no interesa el texto. Ya se sabe que lo pueden cambiar. Ya se envió, ¿eh? Correo enviado satisfactoriamente. A ver. El papá de Oscar recibe, miren su correo. Ahí está, Oscar, vía cuisis, vía cuisis. ¿Qué me dice? Ha recibido un informe de prueba de Oscar. Ah, de mi hijo, caramba. A ver, voy a ver. Hace clic acá y mira. Por eso decía, hacer clic abajo, ¿no? Tú le puedes poner, hola, este es el examen de tu hijo, o los resultados del examen de tu hijo. Puedes ver el progreso haciendo clic en el botón, ¿no? En el botón. Entonces, hace clic en el botón el papá y va a ver el resultado de su hijo. Oh, cuisis. Ahí está, ¿ve? Sistemas operativos, 10 preguntas, tiempo promedio que ha hecho, correctos ha hecho solo 4 de los 10, 6 incorrectos, ¿no? Papá ya va sacando la correa, ¿cierto? Y ahí está su resultado, ¿ve? Pregunta número 1, ha respondido incorrecto, ¿no? La pregunta era, ¿el sistema operativo de Apple es? Y Oscar ha respondido, jugosamente, ese es, ese es. Y la respuesta correcta era Mac OS. La pregunta 2, decía, ¿el sistema operativo de Microsoft es? ¿No? Y Oscar ha respondido, XXX, cuando la respuesta correcta era Windows. Y así, ahí está todo el informe por cada uno, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, les puedo hacer el envío para cada uno de ustedes, su resultado, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Sí, maestro, quiero el mío, por favor. ¿Cuál es el tuyo? Virginia. Virginia, acá está Virginia, ya. Entonces, hago clic allí. Ya, tu correo es? Virginia Tito, doblete en ambos. Virginia Tito, todo seguido, ¿no? Todo seguido, Tito, arroba Gmail. Arroba Gmail, ya, Gmail.com, Gmail.com, ya. Ya, el texto ya, ¿me entiendes, ya? Para no demorar. Y lo envío. Clic. Ya. ¿Habrá llegado? Seguro que estás con el correo ahí. ¿No? O habré puesto una T de más, no creo, ¿no? ¿Sí llegó? Debe haber llegado. A ver, lo verificas. ¿Quién más? ¿A quién más le voy a enviar? A ver. A nadie más, creo, ¿no? Entonces, tú tienes... ¿Quién, maestro? Ahí, banca 25, por favor. A ver, Ivón, Ivón. Ivón. Ivón, Ivón, Ivón. ¿Dónde está Ivón? Creo que estaba... A ver, acá está, Ivón Pérez, ya, listo. Ivón. Iván K25. Con la K creo que es, ¿no? Sí, maestro, con la K. Así está bien, a ver. Iván K25. Sí, maestro. Arroba. Arroba Gmail. Gmail. Punto com. Ya, aquí ya saben ustedes lo bonito que tienen que ponerle mensaje a ustedes, ¿no? Sí, sí. Ahí ya le ponen, pulsen el botón de abajo, ya le ponen ya, enviar. Y le llega su examen B, correo enviado satisfactoriamente. Listo. Y así les iría enviando, o iríamos enviando cada uno el examen de los hijos, ¿no? De sus hijos, de sus estudiantes a los papás. ¿Qué les parece? Lindo, ¿no? Lindo o no. Chévere o no. Excelente, maestro. Ay, utilizaré esta. Utilizaré el cuisi. Sí, está perfecto, ¿no? Muy aparte de que también por el lado de la reutilización, el teletransporte, ¿no? El teletransporte. Qué lindo término, ¿no? Eso le hace más, más simpático, profesor. Ah, ya, sí. Porque es rapidísimo. Claro. Ya no estamos pensando, este, qué vamos a, cómo vamos a armar el examen. Sí, ahí. Claro, a veces ya la mente vuela tanto que dice, ahora, ¿qué más les pregunto? ¿Qué más les pregunto? Y ya, por ahí te puedes apoyar, ¿no? Claro, siempre falta uno o dos preguntitas que por ahí fácil puedes conseguirlo. Maestro Lin, ¿me va a compartir esta grabación o algo? Porque yo no podía participar, estoy con el celular y no podía hacer la práctica. Y esta grabación se va a compartir con ustedes, no hay problema. Gracias, maestro. Sí, sí, para eso lo estamos grabando. Ya, a ver. Ok. Ah, ok, Martita. Perfecto. Para enviarlo como trabajo, ¿no? Ya. Entonces, ya está, ¿ve? Ya lo tenemos trabajado, este primer examen. Listo. Y una vez que he revisado, incluso puedo revisar por preguntas, ¿ve? Mira, ¿ve? Fill the blank, ¿no? Ahí tenemos todo lo que me indican respecto a las preguntas, ¿ve? Estas son las preguntitas. ¿Cuántas respuestas correctas? ¿Cuántas incorrectas? También para que veas la retroalimentación, ¿ve? Qué linda estadística, ¿no? Aquí ve, por ejemplo, rojo. Esta hay que retroalimentarla. Está muy rojo. 17 incorrectos. Esta no me han entendido nada, mis alumnos, diría, ¿no? Otro rojo, ¿ve? Ah, ya, ya veo cuáles temas, ítems voy a hacer el repaso, la retroalimentación, facilita. A eso, pero ahí también puede ser que la pregunta no esté bien formulada de repente, ¿no? Claro. Y, Boncito, no estés criticando mis preguntas, ¿ah? No, no, maestro, disculpe usted. Si nadie ha respondido bien, de repente también me equivoqué. Claro, podemos equivocarnos en plantear en que la pregunta... Tema no tratado de repente todavía. Claro, puede ser un temita no tratado o que no he planteado bien mi pregunta, ¿no? Que el estudiante no me ha entendido, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, solamente tienen que entrar, Angélica, al quizis. ¿Cómo agregarle una imagen ahí en la pregunta? He visto que usted ha agregado una imagen, un celular, creo, una pregunta. Solamente eso. Ahorita va a ser esa actividad. Bien, entonces aquí ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera volverlo a aplicar, aquí dice, ve, volver a jugar, ¿no? Asignar como práctica. Allá también lo puedo asignar, ¿no? O sea, la idea básica es que yo puedo asignarle acá. Eso lo íbamos a hacer desde el entorno. Puedo volver a mi Cueses, ¿no? Acá, a mi biblioteca. Y desde acá le podemos asignar también, ¿no? Estamos. Ya, yo digo, esta de acá, por ejemplo, ya lo hemos aplicado. Ya tenemos un resultado, ¿cierto? Ya. Yo puedo elegirlo para reutilizarlo de nuevo. Ah, ya. O sea, yo lo puedo utilizar nuevamente. Claro. Puedo utilizarlo nuevamente. O si no, inclusive puedes duplicar este examen, ¿ve? Puedes duplicar este examen. Puedes sacarle una copia. Imagínate que este examen has preparado para el tercero A. Y también lo vas a aplicar al tercero B. Pero en el tercero B con algunas variantes. Ah, entonces lo duplicas. Sacas una copia del examen. El maestro, por favor, hágalo a ver para poder observar. Sacas una copia del examen, ¿no? ¿Estamos? Ya estoy sacando la copia, ¿ve? Entonces ya tengo dos exámenes. ¿Te das cuenta? Ya. Y acá en el segundo, por ejemplo, la idea básica es que yo agarre y haga los cambios necesarios. Pequeños cambios para que no sea simplemente el mismo examen. Agarro este, por ejemplo, ¿no? Y puedo hacer los cambios. Lo edito. Acá está editar. ¿Ya? Y podemos hacer los cambios en las preguntas, ¿ve? El sistema operativo de Apple, no. Esta preguntita queda, ya digamos. El sistema de Apple ya queda. El sistema de IBM, no. Esta voy a cambiar. Puedes cambiarla. ¿Ve? Cada uno. ¿Ya? Cada uno. Acá me hace recordar la coleguita. Por ejemplo, ¿qué es un sistema operativo? A ver. Ya, acá. ¿Cuál es el último sistema operativo de Windows? Le voy a poner la imagen. Ya, coleguita, la que preguntó, ¿cómo le pongo la imagen? Edito. Cuando estoy haciendo la pregunta, aquí a este ladito tienes la opción de imagen, ¿ve? Al lado izquierdo. Ya, ahí está, ¿ve? Entonces, ¿cuál es el último sistema operativo de Windows actualmente? Entonces, imagen, puedo buscar un Windows, que no diga 11, de hecho, sino que diga Windows, nada más. Por ejemplo, este entorno, ¿no? Le agrego esta imagen. A ver, que me diga. A ver, ya está, ¿ve? Listo, ¿eh? Te das cuenta. Ya le agregué la imagen. ¿Cuál es el último sistema operativo de Windows actualmente? Para que elija la respuesta correcta, ¿no? ¿Estamos? Incluso, de repente, ¿cuál es el penúltimo sistema operativo de Windows? Puede ser, ¿no? En realidad, por ejemplo, aquí podría yo cambiarlo. ¿Cuál es el último sistema operativo de Microsoft? Sería lo correcto acá. Lo correcto. No de Windows, ¿no? Porque Windows ya, en todo caso, es, digamos, el sistema operativo en sí. En este caso, podría yo decir, ¿cuál es el último sistema operativo de Microsoft? Porque Windows solito no es Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7. Ya va junto con su versión. Maestro. Sí. Actualmente ya estaría de más, porque ya está. La pregunta dice, ¿cuál es el sistema operativo de Microsoft? Actualmente ya. Ah, ya, esta pregunta, ¿no? Claro. Entonces, tienes toda la razón, ¿no? ¿Cuál es el sistema operativo de Microsoft? Ya, chévere, chida. Chida la observación. Chévere. Ahí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta cómo cada vez yo puedo hacer mi examen más tranquilamente? Y digo, uy, caramba, ¿por qué incluí esta palabra de más? ¿No? Y lo puedo mejorar. De repente, para la segunda aplicación, ya corregí ese error. ¿Cierto? Incluso puedo cambiar la pregunta, ¿no? Yo esta, por ejemplo, puedo decir, esta no me gustó. La quito. La 7 la quito. Ya, la quito. A ver. La 8 también la voy a quitar. Ya, le he quitado 12. ¿Y qué puedo hacer para completar? Busco. Otro de sistemas operativos. ¿Ve? Busco, busco. Elijo, a ver, por acá debe haber alguna preguntita chévere. Diferencia de, ya esta, ya le agrego. Ya, ya estaría con la 9, ¿no? Y por acá, lugar, que es una carpeta, ya esta, listo, le agrego. Mira, ya tengo mis 10 preguntas, habiendo cambiado 2 o 3 o 4. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice? Y tranquilamente puedes reubicar también las preguntas, ¿no? Pero como le hemos dicho que lo chocolé, no hay problema en el orden, ¿no? Se está presentando en forma aleatoria. Y ahí está, ¿eh? Listo. Entonces, ¿qué les parece? He podido duplicar el examen. He podido, digamos, quitar una, dos preguntas y he teletransportado dos preguntitas más, ¿no? Es muy probable que por acá puedo elegir alguna más y decir, a ver, conjunto de los mismos materiales, ya esta también le agrego. Ya tengo 11, pero tienes 11, si es que voy a quitar una más. Esta es la 11, voy a quitar esta de acá, la quito. Y listo, borrar. Y totalmente tendría 10, ¿eh? 10 preguntitas. Y lo guardo. No te olvides guardar. Y ya tendría mis dos exámenes, pero que no son iguales, ¿no? Ya he hecho mis variaciones. ¿Dónde está el otro examen? En informes. En, perdón, en mi biblioteca, en mi biblioteca, en mi biblioteca están los dos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ahora vamos a asignar. Ahorita justo, justo iba a hacer eso para terminar la sesión de hoy. Lo asignamos como, digamos, una tarea. Yo le hago clic en el examen y le digo asignar tarea. Asignar tarea. Clic. Ya, ahí ve. Me dice para cuándo es la fecha límite. ¿Ya? ¿No lo vieron? A ver, voy a, de nuevo, ¿ya? A ver, para los que ven, ¿ah? Abrán bien los ojos. Ya, le voy a asignar. Hace un rato hemos usado esta primerita en vivo. En vivo. Ahora le voy a dejar como tarea, como están pidiendo. Clic aquí, ¿no? Y le digo, ya no voy a usar en vivo. Voy a usarlo como tarea. ¿Ya? Pero que quede claro que el mismo examen puedo reutilizarlo. Sino que aquí he creado uno y lo he variado, ¿sí o no? Asigno como tarea. ¿Ya? Le voy a decir hasta qué día va a estar activo. Estamos. Fecha límite. A ver, fecha límite. El día domingo, 24. Ya. Estamos. ¿A qué hora? A las 24 horas. A las 12.00. ¿Qué es? AM, ¿no? Ya ahí, ¿ve? Te das cuenta. Le quedan cuatro días y una hora y 57 minutos desde ahora. Dice, ¿ve? Listo. Y asigno. Le asigno. ¿No? Estamos. Solamente le pongo la fecha. Asigno. ¿Ya? Ahí está. Lo mismo, ¿ve? Le puedes decir al estudiante. Van a entrar ustedes con join.com, joinmyquiz.com y van a ingresar este código. Pero no. ¿Qué te conviene mejor? El enlace. El enlace. Aquí está, ¿ve? El enlace. A veces al muchachito cuando le decimos esto, ¿dónde? No veo dónde se pone el código. Nos hace problemitas. Mejor de frente el enlace. De frente. ¿Ya? Entonces yo hago clic en compartir el enlace. Lo copio. Mira. Me dice copiado al portapapeles. Ya saben qué es el portapapeles, ¿ah? Es el área de memoria donde se copia lo que estamos ahora teniendo, ¿no? En este caso el enlace. ¿Ya? Listo. Entonces la idea básica es que yo lo comparto el enlace. ¿Estamos? Ya sea por el chat, ya sea por el correo. A ver. Yo lo pongo por acá. Enter. Y listo. Ya lo estoy compartiendo. Entonces ya. Esto lo pueden hacer hasta el día domingo, muchachos. O por el correo también. De repente agarro mi correo. Voy a redactar. Para todos los correos. Ahí puedo tenerlo en un Excel. Copiar, pegar. Y lo pego todito a las direcciones. Asunto. Tarea. ¿No? Tarea. ¿Ya? Tarea número uno. Tarea número dos. Tarea número cuatro. No sé. Ustedes ya indican. ¿Ya? Entonces. Básicamente ya pones todo el contenido del mensaje. ¿No? Te tienen hasta tal fecha y todo eso. El enlace es el siguiente. Y les envías el enlace. A todos los muchachitos. Yo, por ejemplo, voy a enviar solamente al muchachito Oscar. ¿Ya? Listo. Pero tú ya lo tienes. Lo recomendable es que tengas todos los correos en un oje cálculo. ¿No? Así que seleccionamos. Todito. Control C. Y control V acá. Y todas las direcciones ya se ponen en uno. Y lo envías. Clic. Y lo envías. Como tarea. Pero no es la única forma. ¿No? Lo puedes asignar también al Classroom. Quienes manejan el Classroom. Lo pueden hacer aquí. ¿Ve? Aquí, mira. Lienzo. Classroom. O Scology. Gorgeo. ¿No? Tienen ahí. Yo lo voy a asignar al Classroom. Creo que acá no tengo Classroom. A ver. Voy a ver si tengo Classroom. Si no tengo, voy a crear un curso rapidito. A ver. Creo que está limpio. A ver. Primera vez que estoy entrando al Classroom. Está limpio. Voy a crear una clase aquí. Rapidita nomás. ¿Ya? Listo. Mi nombre, mi clase es, digamos, este... Introducción a la Computación. Introducción a la Informática. Así es una bonita. ¿No? Informática. Sección. De repente este es tercero. Asunto. Bueno. Principios de Informática. Lo que podría ser el eje, ¿no? Principios de Informática. ¿Ya? Lo que voy a hacer el eje, ¿no? Listo. ¿Ya? A ver... Sala virtual. Y creo mi clase. Ahí agregaría a mis alumnos nada más. Pero la idea es de cómo voy a poner este quiz como tarea. ¿No? he copiado el enlace con el enlace se hace todo me vengo aquí a mi trabajo en clase voy a crear digamos el tema tareas tarea número 4 ya está y aquí vamos a crear una tarea en sí que va a ser la tarea número 4 en sí listo de repente en el anterior pude haber puesto el tema sistemas operativos y aquí nomás mira le agrego el enlace de la misma forma va a ser en tu Moodle en tu Cloudroom Blackboard agregar el vínculo nada más el enlace le haces clic y copias o pegas perdón el enlace que has copiado y le agregas ahorita reconoce ya mi quiz ve ahí está ya está mi quiz ahí bien reconocido le pongo las instrucciones no esta es una actividad que debes desarrollar hasta tal fecha no sé le pones el puntaje que va a obtener por ejemplo 20 puntitos no la fecha estamos le hemos dejado hasta el domingo no hasta el domingo a las 23 y acá en la tarea número 4 que se vaya y le asignamos clic y listo ya le dejé como tarea al alumno en su plataforma el alumno entrará hoy día mañana pasado tiene hasta el domingo él ingresa hace clic acá y ya llegó a mi cuestionario listo lo mismo va a funcionar en tu Moodle ya está listo para empezar y él va a empezar en el momento que desee llega lunes simplemente ya cumplió el plazo tú vienes aquí a tus informes no y simplemente agarras y dices a ver mi resultado haces clic y ya vas a saber aquí por ejemplo dos han ingresado ya ve con el enlace que les he dado en el anterior han participado veinte ahora hay dos que están participando se dan cuenta todo es un informe pero como esto es hasta el hasta el domingo todavía tienes el lunes como te digo ya entrarías a ver tus resultados así como este ingresas no y ya puedes ver tus resultados de todos tus estudiantes como ya han trabajado o lunes o martes o miércoles jueves viernes hasta el domingo tienen ya el siguiente lunes ya tienes para ver todito el informe todo 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 mira que lindo informe te das cuenta te indica que preguntas han acertado que preguntas han fallado no ya ahí tienes todos los elementos para que veas te dan cuenta entonces fácil esto incluso te indica este este quiz lo hiciste en vivo en live no esto lo asignaste como tarea ahí está ve qué lindo no te indica aquí ya entraron tres ve en tiempo real es la cosa en tiempo real participantes ya hay tres aquí en el segundo listo ok entonces básicamente en mi biblioteca vas a encontrar todos tus exámenes ahorita puedes crear uno más para el otro salón ¿no? voy a crear un cuestionario ahora ya es de matemática entonces voy a hacer mi cuestionario de fracciones miren rapidito puedes armar fracciones esto es de matemática siguiente ya ya hoy día no quiero preparar examen voy a buscar aquí de los de los amigos listo ¿no? fracciones a ver once preguntas añadir todas las once ya tengo las once ahorita aparecen las once por acá ya once preguntas ya tengo ya este está chido entonces como quiero diez nada más ¿cuál voy a eliminar? a ver elimino esta a las seis ya listo esto no me gusta y lo borro listo me quedo con diez preguntitas ya ya está listo mi examen ¿se dan cuenta? lo guardo ¿no? si quiero le pongo una imagen a ver de fracciones vamos a buscar la imagen a ver una imagen de fracciones a ver qué lindo qué lindo acá a ver podría darle de repente esta imagen de repente ya inserto al final es decisión tuya ¿no? le dices que va a ser en español este es del cuarto grado a ver lo pongo cuarto grado público salvamos y listo ya tengo mi tercer quiz me voy a mi biblioteca y ya lo tengo esto de fracciones lo voy a aplicar el día miércoles de la siguiente semana pero ya tengo mi examen llegado ese día hago clic acá y veo lo voy a aplicar en vivo o lo voy a asignar como tarea si es como tarea de repente hoy día ya lo asigné ¿no? pero de repente quieres aplicarlo en vivo ya están mis preguntas ahí está ¿qué he hecho? no me vayan a decir has plagiado he teletransportado ese es el término ¿no? qué lindo término ¿cierto? ya ahí está entonces ustedes de hecho estimados coleguitas ¿no? yo puedo como les digo yo quiero 10 preguntas de fracciones de repente he hecho 6 y en 6 ya pues qué más pregunto qué más pregunto ahí puedo puedo irme al teletransporte ¿no? para 2, 3 preguntitas ¿cierto? completando nada más claro es bueno que sí acá lo hemos dejado activado ¿no? mostrar las respuestas sí incluso cuando lo está haciendo envía su respuesta y le dice cuál era la respuesta sale verdecito ¿no? si es que ha respondido bien y sale rojito y le muestre el verdecito que debió responder ¿cierto? claro es bueno para que en el momento también el mismo esté ¿no? conociendo la respuesta y llegue de alguna forma a la retroalimentación también ¿no? ya listo entonces fíjense qué linda herramienta ¿no? ya para el día de mañana coleguitas tienen que tener ustedes su actividad el día de hoy me imagino que varios ya tienen su actividad lista ¿no? ¿quiénes tienen su actividad lista? a ver díganme díganme ya respondió ahí Guaira en primer lugar ya voy a revisar el de Guaira ya que quiere que le revise le voy a revisar aquí estoy con el con el registro en la mano ahí está ojita va a entrar ya estoy entrando al de Guaira los demás pueden ir compartiendo soy el primer ítem unirme ¿no? si hay uno más que quiere entrar a la actividad de Guaira ingrese por favor ahí está el primer enlace que nos han compartido sin mucho hablar sin mucho hablar no hay más creo ¿no? a ver alguien más que ingrese aquí a la vista yo voy a ver que alguien más se ha unido también ahí están Elizabeth Daisy ya aquí como alumno me informa estás jugando con otros tres jugadores ¿no? ¿cuál es cuál es lo que ha dejado el de sesenta y siete cero ochenta y dos sí sí ahí estamos ahí estamos en el sesenta y siete cero ochenta y dos ahí está ya llegaron Daisy los demás creo que ya se han quedado dormidos ¿no? a ver estoy con celulares hasta que se acaba mi batería ¿te que pide che para la batería? ¿cómo lo puede enviar ¿a dónde? ya a ver ya no estamos entrando en el enlace de Guaira en el cero sesenta y siete cero ochenta y dos allí a ver toditos ya Guairita entonces como muestra entonces creo que ya entraron alguien más va a entrar bueno nos va a alcanzar de repente ya puedes iniciarlo Guaira para para no hacer esperar mucho a los demás colegas creo que algunos ya están que se caen ya a ver Guairita ahí está ya empezó ya empezó el concurso colegas a ver ya listo ya que debe tener para producir alimentos ya entonces tan 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 como es un temita que va tratado con los estudiantes ya saben ellos ¿no? características el suelo ya Oscar ya tiene que falta ya entonces tan 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 ya como están ya están llegando ahí varios ¿eh? es una abierta ¿no? ya ya ella lo va a evaluar ahí ¿no? 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 que me han dado una bonificación ¿podría enviar por favor el link otra vez? ya ahorita vamos a ingresar al de otro colega ¿ya? ahorita ahorita acabamos este porque ya estamos guarda esa mano del profe ¿ah? ¿se han dado cuenta esa mano del profesor ya parece que también está medio cansadito ya aquí voy a enviar 11 preguntas tienen ¿no? 11 ya vamos en el al menos yo voy ya creo que en el 9 ya voy entrando al 9 ya estoy en el 10 y llegué al 11 ya como he terminado antes que todos por lo pronto todavía estoy por ahí pero ahorita van a remontar los demás ya viene la la fuerza ya listo entonces yo terminé ¿ve? ya los demás coleguitas están en proceso todavía ya luego revisa ya su resultado Guaira a ver voy a ver el de otro coleguita después de Guaira está Freddy Freddy también a ver clic a ver estamos entrando al de Freddy ya Oscar empieza al de Freddy también coleguitas para que vean todas las ideas pues a veces viendo lo que ha hecho otro coleguita nos nos inspiramos ¿no? a ver soy solo a ver unita más de repente unita más ahí está Elizabeth ya llegó ya entonces alguien más cinco cuatro tres dos uno cero ya inicia lo crédito para para verlo inicia lo crédito iniciar iniciar no sale para que ingresado profesor creo que Freddy está queriendo que lleguemos a veinte participantes Freddy inicia ya ya Freddy pero no sale este que hayan ingresado profesor acá estamos ve Ivonne sí pero en mi pantalla no hay cero participantes dice ah tú estás con Freddy ya o que Freddy es yo tengo dos Freddy a ver me has enviado dos a ver vamos a ver no 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 uno le acabo de mandar el que es el siete siete cinco uno tres tres sí profesor pero yo estoy en el cuisis y cero participantes no hay no hay participantes esperando los participantes se unan a ver de nuevo voy a mandar el link de repente es otro no pero ese link he mandado actualiza si no a ver actualiza actualiza ahí está a ver porque no hay participantes acá yo estoy viendo que si tienes ya cinco en total cinco somos en total vamos a actualizar no está en cero profesor acá yo lo tengo en cero pero aquí está el seis cinco ocho cuatro cinco dos ya este es otro pues el anterior que has enviado el siete siete cinco uno tres tres ahí estamos a ver nos cambiamos entonces al último ya a ver me cambio al último ya ahí allí sí ahora sí ya entró ya ya ahí dos sí ya inicia lo no más a ver con los que están rapidito para ver ya ya los colegas ahorita van a decir ya ya me caigo ya me caigo por muy rápido que somos vamos a ver un dos ocho mil no veinte y tres ya cuántos tenemos diez no ya diez ya ahí está bonus bonus por dos guarda cómo es el suertudo del profe sin pensar te fuiste al lodo dice ya allá ese es en hexa no qué me toca a ver inmunidad segundo chance voy en ocho ya me voy a quitar que no a ver por acá ya enviaron otro acá ya ya llego ya llego al décimo ya cinco centenas ya listo entonces ahí ya tienes tu resultado una que puedo corregir ya listo ok entonces ahí ya puedes ver tus resultados aquí están compartiendo los coleguitas vamos a revisar otro ya ahí puedes revisar tus resultados a ver vamos a ver a ver me había saltado yo por aquí de Guaira me pasé a Freddy allá este era el que mandó Freddy Coyo a ver estamos bien ¿no? Guaira Freddy Coyo ya Coyo a ver vamos a revisar el de Coyo ahí está el de Coyo ahí está ah ya has activado los nombres chidos ¿no? los nombres chidos has activado ya entonces con nombre chido vamos a entrar ahí está en el de Coyo estamos tres ya ya alguien más va a llegar al de Coyo al 27 43 0 0 3 2 1 ya inicia el de Coyo con los tres nomás a ver inicia por favor ahí está el que llega después igual se va a alinear no hay problema inicia inicia va a llegar a donde estemos a ver cuál no es un sistema para activarlo ya 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 12 preguntas todavía Coyo Coyo sí ahora sí ya como baja el cinnamon ya el androide a ver que me tocó en bonus 50 ya que no se puede tocar no ya voy en el 7 ya ahora encima voy en el 8 otro bonus así que estoy con suerte se elimina una opción incorrecta, que lindo muchachito maestro disculpe que se pone para enviar el examen a donde tendría que recurrir para poder sacar el el enlace el enlace sí, después que ya el examen está listo ya, mira, desde mi biblioteca te digo, ya acá, por ejemplo, yo voy a asignar fracciones ya, fracciones le digo, como tarea, ¿no? como tarea, ¿cierto? sí, maestro, ya ya, como tarea, ya allí le dices la fecha a todo, estamos, y lo asignas sí y luego de asignar aquí, aquí está, ¿eh? ya, 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 maestro, ya, gracias eso, copias y lo pegas ya, maestro, gracias listo ya falta un hito falta un hito para terminar con collo ya, ya, listo ya, entonces ya, terminamos con collo ahí va revisando ya, tengo todavía una opción de corregir un error dice ya, vamos a ver listo ya, ahora sí no hay sin suerte, ¿no, collo? para que veas, ¿eh? ya ok, hecho terminamos collo, entonces revisas ya toda tu tu reporte ahora de otro coleguita vamos a revisar rápidamente ya, revisamos de Freddy collo osquitar aquí está osquitar osquitar ya está con sueño ya, este profe mucho se demora dice ya, Oscar empiezo a ver, coleguitas ya, me han ganado Carlos, ya está comienza con el que está osquitar comiénzalo nomás para pasar por todos osquitar inicia osquitar ya se ha dormido pero osquitar no creo que sea así osquitar allá sabe que están llegando ya, entonces sabe, le están tocando la puerta pues guarden osquitar también están llegando está muy bien está muy bien coleguitas para que él vea su respuesta su resultado con varios, ¿no? y así simuladito ya, tranquilo mañana ya aplicamos con los muchachitos también pues claro ya mañana mismo la aplicación mañana sería bonito que me hagan ver sus resultados de sus estudiantes ya así su reporte ¿sí o no? ¿sí o no? ¿ya? tiene que ser o no mañana ya pues no, ¿no? de repente maestro ya está el mío ya le mandé mi por el chat por el chat, ¿no? ahorita vamos sí, ahí está maestro ya, ahorita vamos a ver el tuyo ¿cómo tendría que ser yo para poder aceptarles? ahorita, ahorita ahorita, justo cuando lleguemos ya te voy a decir ya, osquitar entonces iniciar ponle iniciar osquitar ya hemos llegado a todos ahí osquitar inicia Oscar Oscar creo que ya se ha ido a dormir Oscar osquitar inicia osquitar Oscar inicia iniciar ponle iniciar ponle Oscar Oscar ya creo que su internet de repente se le ha ido ¿no? ya Oscar a ver tres dos Oscar lo podemos dejar esta ventanita de repente al momento que Oscar restablece su conectividad nos va a decir ya y aquí volvemos a esta ventana se va a abrir una nueva cuando hagamos al de Susana clic a la dirección que nos ha enviado Susana González entonces Susana clic ahí ya se abrió la ventana el de Oscar ha quedado en la otra ¿ve? ha quedado pendiente ahí empezamos en el de Susana entonces ahí están ya uff están rápidos los coleguitas ya listo a ver alguien más en el de Susana por favor Susana González Susana González ahí están llegando qué lindo qué lindo Susanita ¿estás lista? sí ¿no? Susana sí maestro pero ahorita quiero abrirlo iniciar ahí no iniciar iniciar ¿no? ¿dónde voy a empezar? claro empezar en todo caso está traducido de otra manera ¿no? ya empezar a ver a ver al momento que has preparado y que has dado el enlace ahí en esa pantallita allí vuelve a esa pantallita ahí vas a ver nuestros nombres ya ahí le das iniciar a ver a ver un ratito de repente has cambiado de pantalla mejor vuelve a donde estábamos donde has asignado ya la a la pantallita a ver no encuentro estamos esperando ahí de repente te has pasado de una pantalla a la otra ahí por decir en esta ventanita de repente ahí estamos ¿no? a ver voy a buscar maestro ahí debe tener un botón iniciar ya haces clic en iniciar listo ya es acá lo que es copiar el enlace y después ya de ahí ya saqué el enlace y por eso pegué pero no el donde se pone iniciar no hay a ver de nuevo entonces si eso si eso de nuevo me explica estás viendo mi pantalla ¿no? sí ya entonces fracciones por ejemplo eliges ¿no? a ver perdón ¿dónde está? ¿dónde está? acá voy a acá ya entonces fracciones voy a lanzar ya aquí le dices pruebe en vivo por ejemplo clásico pruebe en vivo clásico ya todo lo que está acá ya lo dejamos de frente continúas ya continúas y este enlace acá ve copiar este enlace y nos pasas de nuevo ¿ya? y tú espéranos ahí y le vas a dar a iniciar ¿ya? espéranos ahí aquí vamos a aparecer nosotros pásanos el enlace aquí cópialo con esta cadenita y pásanos al fondo seguro está el tuyo voy a volver entonces un ratito o si no vayan trabajando con otro ya pasamos al de Ivón entonces Ivón ya al de Ivón por favor ve maestro si está bien ya a ver empezamos listo ya estamos ahí ya nos ha dejado nuestro propio ya todos podemos poner empezar a empezar cada uno podemos poner empezar porque nos ha dejado a nuestro a control del estudiante autónomamente ¿no? ya fraccionario ya listo oye 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 ya después ya listo a ver ya ocho menos quince eso muy exigente estás este Ivón ¿eh? sí maestro no estoy viendo lo práctico que es claro 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 está muy bien está muy bien de hecho es que justamente tenemos que poner así las preguntas más genéricas para que todos participemos ¿no? si me pones nada complejo uy ya pues voy a participar sin tener el criterio ¿no? ah ya compartió Susana no te muevas de esa ventana Susana no te muevas no puedes participar acá y luego de esa ventanita no la cierras en otras palabras ya ciento veinte entre quince ¿cuánto era? ya ya está ah un bonus tengo un bonus yo me he pasado con preguntas maestro no no le puedo decir pero no está bien maestro pero este ha estado bien la la digamos la práctica ajá la supervivencia no se entiende ya sí maestro voy a llegar a diez ¿cómo se cierra maestro? voy a llegar a diez nomás luego tú lo finalizas al diez nomás llegamos coleguita ya de acuerdo ¿cómo se cierra maestro? ahí arriba vas a tener fin finalizar a la derecha ajá creo que quiero ver es como ese resultado claro en finalizar nomás lo vas a poner fin creo que sale al lado derecho superior fin ahorita ahí donde estás viéndonos ahí a la derecha arriba debe haber un botoncito fin a ver maestro ¿dónde? a ver ya pasa pasa ¿dónde dice fin maestro? disculpe no, aquí mi pantalla no va a aparecer porque estoy como alumno tú ya profesora lo vas a tener ahorita vamos a ver ya, ya ya hasta diez nomás luego lo finalizas un diez y encima un bonus todavía a ver no va a ser una pregunta más veinte ya puro bonus me he pasado hoy día puro bonus ya listo entonces ahí a ver ¿dónde está lo mío? puede ser acá arriba ve acá arriba tienes un fin ¿te das cuenta? busca tu pantallita donde estamos participando ahí tienes fin ya maestro ya maestro acabo de enviar una vamos a ver era Ivonne la que hemos trabajado ahorita ¿no? Susana Cecilia a ver Ivonne 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 lo hemos trabajado de Ivonne su enlace viene Susana entonces a ver Susana ya estoy entrando Susana ahí está reanudar ya ahí ya nos tienes inicia ya inició ahora sí está veloz Susana listo listo rápido nomás vamos a contestar ¿ya? tulun tulun listo más despacio me dice no no rápido Coyo también llegó ahí está bien está bien Coyo hay que participar toditos para que tengan respuesta nuestras coleguitas y puedan ver ¿no? in situ ya 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 estamos 21 sobrevivientes ¿ah? el resto ya se ha ya se ha ido a dormir ya acá también tenemos 13 preguntas ¿ah? ya me hubiera pedido que pongan cinco nomás ¿no? para hacerlo más rápido en realidad pero bueno ya con tal de que tengan más más elementos mejor super champero chamba chamba y encima mi bonus ¿eh? a ver que diga por me eliminan una respuesta incorrecta qué lindo ya subí al tercero ¿eh? 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 voy en el 12 en el 13 ya listo una que voy a corregir todavía listo ya terminamos ya puedes revisar ahora pasamos al de Cecilia al de Cecilia estamos en el de Cecilia estamos dos en Cecilia alguien más en Cecilia Angulo por favor Cecilia Angulo ahí ingresamos ya creo que en el último enlace que nos han compartido ¿no? me estoy olvidando de alguien coleguitas me avisan Osquitar Osquitar creo que se ha ido a dormir o ha lanzado de nuevo creo que ha lanzado de nuevo Osquitar su allá después de Coyo lanzado Oscar de nuevo Oscar estás en línea así ¿no? ya a ver ya entonces inícialo por favor estamos con este Cecilia ¿no? ya Ceci inícialo Ceci inícialo por favor Cecilia no está Ceci creo también ya ¿cómo? ¿qué faltó? acá debe estar un botoncito a ver acá ¿dónde está? acá ve así iniciar hay un botoncito iniciar acá ya en un momento compartido hay un botoncito iniciar inícialo o has perdido esa ventana ahí está ya iniciaste ¿ve? ya perfecto sí ya ya está iniciando está perfecto y a ver ¿cuál de ellos pertenece al aparato digestivo? hecho a ver listo a ver a ver guarda parece que hemos estudiado ya ya en bonus me he tocado me he tocado ¿qué me dice mi bonus? guarda puro bonus estoy subiendo en puntos guarda me faltaron con razón compre contado contado mal vamos en el 7 vamos en el 7 vamos en el 8 vamos en el 8 vamos en el 9 ya listo ahora sí tengo tengo para tengo para repetir una que he fallado a ver listo hecho ya ahí tienes tus resultados entonces a ver ¿quién más? ¿quién más? no hay no hay más ¿no? Freddy ya se fue la coleguita ¿no? ya entonces no hay más Oscar Oscar ¿estás? Oscar creo que Oscar también ya se fue hasta mañana ya muy bien creo que de todos es ¿no? ¿alguien falta? ¿de alguien falta su enlace? por favor me avisa Oscar estaba aquí y lo ha lanzado de nuevo pero parece o es su conectividad o ya se retiró creo de repente sea su conectividad ya creo que nadie más ¿no? coleguitas alguien que me dice por acá Oscar ya entonces tu enlace lo voy a ejecutar ¿ya? el último enlace a ver lo inicias a ver a ver a ver acá está ya estoy entrando al de Oscar el 55 27 41 voy a reanudar ya ahí estoy ahí estamos Susana no sé si Susana todavía sigue en línea pero a ver activalo ya Oscar inícialo ya a ver con los que estamos jugaremos inícialo Oscar acá donde estás viendo a todos tienes un botón iniciar allí iniciar Oscar ¿qué número es de Oscar? este es el 55 27 41 55 27 41 Oscar dele aquí en este botón iniciar que está ahí junto a tu quiz al código ahí abajito hay un botón iniciar ahí allí le das Oscar creo que lo ha perdido la ventana o quita acá 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 a ver te voy a mostrar acá donde has compartido el enlace donde está esta ventanita con tu enlace todo que nos has compartido tú estás viendo debajito todos los que hemos iniciado ahí estamos apareciendo toditos ¿no? pero acá está tu botón iniciar acá tienes que hacer clic ahí acá ya entonces tú de hecho hazle clic en este botón iniciar hazle clic en iniciar a ver ya está ya lanzó Oscar perfecto Oscar chévere Oscar chévere dos preguntas hechas Oscar qué lindo rapidito vamos a trabajar con don Beto lleva en su camión siete cajas con seis melones cuántos en total allá qué lindo chévere chévere ya ya estaban jugando así que qué lindos muchachitos me habían ganado ya lindos muchachitos no me han avisado ya hecho listo ya o quita perfecto con dos preguntitas al menos ya hemos participado varios ¿no? tienes ya las respuestas como para que puedas ahí analizarlo ya a ver vamos a ver hay una coleguita creo que ha lanzado su prueba a ver todos maestro ¿y cómo se analiza las respuestas? ¿debajo de eso nomás está? no 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 en informes hay informes ya tú finalizas ya en informes acá ve a ver a ver acá en informes tú el examen que nos has lanzado y ahí con todo todos los resultados las preguntas resumen todo está ahí ¿ve? ya maestro gracias ya a ver de Elizabeth entramos todos el último enlace ya creo que no hay más ya de Elizabeth el último creo ya solicito acceso ¿qué pasó? no no ha compartido una colega Elizabeth ¿estás? o ya lo cerró y se fue creo que dijo a mí no me van a atender y se ha ido ¿ah? Elizabeth ah ya mira dice es un recurso privado abajo tenías que ponerle público ay ahora ¿cómo hago? al momento de a ver vamos a ver aquí yo voy a ver mi este mi biblioteca acá en el momento que vamos a hacer digamos la prueba en vivo a ver aquí de esta a ver vamos a ver ya a ver vamos a ver acá editamos editamos acá ve ya mira 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 vas a entrar ya el recurso que estás asignándonos ya te entra primero a tu biblioteca mi biblioteca entra allí en mi biblioteca estamos ya entra a mi biblioteca elige tu examen digamos cuál es este de acá ya el mío es fracción ya es ingresa allí ya ingresaste luego vienes aquí a editar en editar aquí en este botoncito editar ¿me estás siguiendo o no? sí ya en editar entonces ahí editar acá ve aquí le pones el lapicito aquí al costado del lapicito ya lo salvas perfecto y acá le haces clic en el público acá el tuyo está en privado esto lo has puesto en privado ahí está en privado tú lo que tienes que hacer es ponerlo en público en público lo salvas poniéndolo en público listo salvado lo guardas de nuevo salvar ya se está guardando y ahora sí nos haces la compartición inicias prueba en vivo clásico ya al continuar de frente nos pasas copias y pegas el enlace nos copias y nos pasas el enlace de nuevo a ver por el chat por el chat pasamos para salir ya para cerrar todo para guardarlo para salir para no me has seguido entonces ya por eso a ver a ver has hecho el proceso o no lo has hecho el que te indiqué no lo has hecho ¿no? ya he hecho profesoras hasta ahí he puesto a editar pero como estoy en el celular no aparece esas ventanitas donde está el lapicito ya debe estar más abajo entonces más abajito claro en el celular están diferentes las ubicaciones a ver voy a entrar a la ventanita de nuevo necesitas permiso ¿qué dice? publicar ajá y acá está o sea lo has dejado en privado porque justamente ese es el caso o en todo caso lo con calma ya lo revisas para mañana ya y mañana de entradita nos compartes ¿estamos? ya porque ahorita te vamos a turbar y todos nos vamos a estar desesperando aquí mejor para mañana de entradita ni bien llegamos a ver los que faltan compartir sus enlaces les voy a pedir a los que faltan porque aquí faltan si quiere unos 10 que nos compartan su enlace ya ya con calma ahí tienes que poner mira de nuevo te muestro mira 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 ya entras a mi biblioteca ¿no? ahí para que veas tu examen ya ingresas a tu examen ¿estamos? y lo editas lo editas editar llegas acá donde dice público o en tu caso va a decir privado en tu caso va a decir aquí privado ¿estamos? ahí ve entonces le haces clic allí y aquí abajo aquí abajo el tuyo está como privado eso está como privado por eso me pide que me des permiso entonces tú lo cambias aquí a público público lo guardas y lo vuelves a guardar aquí arriba listo una vez guardado ya lo tienes listo para que mañana ya nos compartas mañana vas a entrar allí eliges tu examen de frente dices una prueba en vivo clásico mañana vas a hacer eso ahorita solamente ponlo en público y lo dejas para mañana ya tranquilo ya y mañana ya nos compartes el enlace en el momento ya copias y nos compartes y mañana te guío en esta partecita solamente ponlo en público grábalo y lo dejas para mañana ya listo con la calma el caso entonces muy bien voy a detener entonces la grabación y lo dejas y lo dejas